Bienvenidos, bienvenidos, es un gusto tenerlos aquí en este día, especialmente en este día que nos acompaña Pedro Uc. También se incorporará con nosotros el compañero Miguel López Vega de Puebla, bien en camino. Y bueno, habrá que decir que esta actividad la estamos pensando en el marco de las jornadas por la defensa del territorio y la madre tierra. Samir somos todas y todos. Es febrero y para nosotros es fundamental tener aquí a Pedro y también a Miguel y también a Monse recordando a Samir, porque justo Samir me parece, yo creo que compartimos ese sentir, que es la semilla y la flor de la resistencia y de la lucha. Y por qué, a pesar del contexto, de las contradicciones, pues justo estamos firmes no al extractivismo, no a los megaproyectos. Y bueno, en ese sentido, pues quisiera darle la bienvenida a Pedro Uc. Para nosotros es muy, muy significativo. Es una alegría en los sentimientos encontrados que tenemos por una parte de tristeza, de rabia, pero también de alegría y de esperanza, pues justo lo encuentra en la presencia de Pedro Uc. Y para nosotros es muy importante que nos comparta su experiencia, su palabra, su historia, su lucha sobre la defensa del territorio y de la identidad maya. Y también está con nosotros Monse, Monserrat Gispert, que particularmente la queremos, le tenemos mucha admiración y cariño. Y que para nosotros es bien importante que esté con nosotros también porque conoció a Samir, fue su compañero. Y también queremos que, pues, en este diálogo que haya con Pedro recordemos a Samir. Y también Miguel estará con nosotros recordando a su compañero que son parte también, fueron, son parte del frente en defensa de la tierra y el agua. Entonces de eso se trata, pues, recordar a Samir y tener presente el corazón de la resistencia y de la esperanza. Y bueno, ya sin más, le damos la palabra a Samir. que tuvimos un problema con la transmisión, perdón, es importante decir, generalmente estos encuentros que tenemos se transmiten en vivo, ¿no? Casualmente no se puede esta vez. Casualmente no se puede esta vez. Hay un compromiso por parte de los compañeros y de la Coordinación Nacional de Antropología que se va a grabar y se va a subir en el video. nosotros también lo vamos a grabar. Es importante lo que va a suceder aquí. Desde luego tenemos que transmitirlo y compartirlo. Por otra parte decir que estamos muy atentos de quienes están aquí. Conocemos a cada uno de los que están aquí, quiénes están presentes y por qué están aquí. Entonces hay que cuidarnos todos de los que están aquí y estar muy presentes de quiénes están y por qué. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes. Quisiera pedir a Pedro y al público mi pronunciación maya, que no es la mejor, pero voy a hacer todo lo posible. Y la otra que quiero comentar es que Pedro, de segundo nombre, se llama regalado, así que tenemos un regalo hoy de tenerlo aquí. Y en algunos lados no he regalado. Voy a leer una pequeña semblanza que tenemos de Pedro. Pedro regalado Ucbe, Lázaro Canec, nació en Buczoc, Yucatán, en 1963, donde todavía hoy reside. Es licenciado en educación media en el área de ciencias sociales y profesor en la escuela de creación literaria del Centro Estatal de Bellas Artes. Además, de activista social por la defensa del patrimonio natural y cultural de su comunidad, es poeta y ensayista. Textos suyos han aparecido en diversas revistas, entre ellas Sinfín, Ojarasca, El Colibrí y Al pie de la letra. Ha sido galardoneado en cuatro ocasiones con obras en lengua maya. Un premio estatal de poesía, El Espíritu de la letra, por Es la traducción, los prestapueblos en la gran ciudad. En 2015, premio estatal de poesía, El Espíritu de la letra, por Sac Bej, que quiere decir Camino Blanco, en 2016, premio del quinto festival de la cultura maya, por U, 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 U En 2016, premio de los decimoquintos Juegos Literarios Nacionales Universitarios, categoría cuento, llamado el premio Alfredo Barrera Vázquez, por, y esta es la obra, que quiere decir, mi madre es una Xitabay. En 2019, acompaña procesos de formación y reflexión en cultura e identidad mayas en muchas comunidades originarias de la península de Yucatán, a través de consultorías y facilitación de talleres en lengua maya. Por su labor de testimonio y denuncia como defensor del patrimonio natural y cultural maya, dentro de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Muuj Ximbal, ha recibido graves amenazas anónimas a su seguridad y a su vida. Pues, Pedro, muchas gracias por estar aquí, pues, si te quieres un poco. Muchas gracias. Pues, primero, agradecerles mucho la invitación a compartir este espacio con ustedes, agradecer mucho la presencia de cada uno aquí, en este momento, y pues, nos convoca la palabra, nos convoca a esta fiesta, que es muy importante en estos tiempos, que pueden ser de cuarta o de quinta. La cuestión es que yo no soy académico, yo vengo más bien a compartir con ustedes, pues, algo que tiene que ver con la experiencia que hemos vivido allá en la península de Yucatán, es una especie de testimonio, de reflexión y de compartir lo que hacemos, lo que vivimos, lo que sufrimos y lo que disfrutamos también en este caminar. Bueno, pues, un poco el nombre de esta reflexión, porque creo que era necesario ponerle nombre, le llamamos identidad y territorio. La cuestión de la identidad, para nosotros los mayas, es una cuestión sumamente importante, porque si quizá, o tal vez en maya no existe como tal la palabra identidad, pero existe en maya una palabra que es chival, que significa la familia que nos une, y la familia no por la sangre, necesariamente, sino la familia como forma de vida de un pueblo. Entonces, va más allá de lo que a lo mejor se puede entender por identidad. Este chival no puede entenderse sin un espacio, no puede entenderse sin los elementos que conforman la vida, no puede entenderse sin los animales, sin los árboles, sin los pejucos, sin los pájaros, no se puede entender sin los modos de producción, principalmente la milpa, no se puede entender este chival sin esos elementos. Entonces, cuando a los mayas peninsulares se les pregunta, ¿qué es lo que hace maya a un maya? Y lo que dicen es el chival. Ese chival, pues a lo mejor es una palabrita, pero tiene un, decimos en maya, un ch'inam, un dolor, tal vez en español le pueden decir profundidad, no sé, tiene un dolor, tiene una carga, que consiste justamente en ver la vida conectada con todo. Esta conexión con todo implica respetar, implica conservar y implica mantener ese todo, que es una visión, es una forma de ver, es una forma de entender la vida que tenemos en los pueblos. Por eso es que nos parece un poco extraño cuando en la mentalidad occidental nos juzgan con esa mentalidad occidental que consiste en que todo hay que separar, en el que todo hay que amurallar, en el que todo hay que dividir y en el que todo le tiene que pertenecer como propiedad a alguien. Y pues sí, lo sentimos raro, lo sentimos extraño y bueno, este sentimiento está así como acumulado un poco allá y nos duele, pero nos duele más, mucho más, cuando se hace oficial. Cuando nosotros pusimos un amparo en contra del ASPI, este famoso acuerdo por la sustentabilidad, esa palabra rara para nosotros, el juez nos dijo una cosa interesante, a mí, pues yo soy uno de los firmantes del amparo y a otro compañero, nos dijo, ustedes necesitan demostrar que tienen interés jurídico e interés legítimo. Y nosotros dijimos, ¿y qué chingado es eso? y pues nos dijo, ese acuerdo les está perjudicando en su casa. Ustedes tienen un terreno y viven en un terreno, les está perjudicando en su terreno. Pues no. Entonces, si no les perjudica en su terreno, pues no tienen uno de los intereses, si no hay interés en eso. ¿Y lo otro? Bueno, lo otro significa que me tienen que demostrar que ustedes son indios, como dicen aquí, que son mayas. Nosotros hemos leído en la Constitución que dice que, pues en el artículo 2, que es suficiente que nos reconozcamos como indígenas, somos hablantes de la lengua maya y bueno, pues usted más que nadie lo debe saber, que dice la Constitución al respecto. Y me dice, sí, pero yo trabajo con papeles, a mí si me traes un papel, perdón, ya me comencé a molestar. Si, si me traes un papel en donde me dice que esté firmado por el, por alguna autoridad, donde dice que ustedes son indios, pues entonces yo lo puedo validar. Ya tendrían su interés jurídico, legítimo y a lo mejor corre el ampar. es cuando digo, pues nos duele porque aquí nos juzgan con una mentalidad occidental que creemos que es una violación a nuestra forma de ver, de creer y de mirar nuestra vida como cultura maya. ¿No? Entonces nosotros le dijimos, mira, mira señor, nosotros entendemos que entendemos la vida así como nuestro cuerpo. A lo mejor esta uña a mí no me sirve mucho, pero esta uña no estoy dispuesto a quitarla porque creemos que tiene una función. Entonces cuando me dices que si mi cuerpo tiene interés legítimo, interés jurídico porque, porque en esta otra mano tengo un dolor, pues yo creo que que también este dolor que siento aquí tiene que ver con esto. Nosotros los mayas en la península entendemos la península como un cuerpo, como un territorio y si usted no lo entiende así yo no me tengo la culpa. Creo que la responsabilidad es de usted y me parece que los jueces deben estar enterados que la constitución dice que somos un país plurietnico, pluricultural. y me dice sí, está muy bonito el discurso pero yo necesito poteles. Bueno, fuimos en el Indemaya y hay una institución allá en Yucatán que se llama Indemaya y les dijimos a los del Indemaya nos pueden dar una constancia donde dice que somos niños. Pues no, nosotros no damos eso. Les podemos dar una constancia donde dice que hablan maya. no, pero los gringos también hablan maya. Nuestros enemigos también. Pues no, en fin, nos ponen estos dos problemas que creemos que que es un juicio que se que se hace desde desde las formas de pensar occidental aplicadas a una forma distinta de mirar al al pueblo maya, al pueblo indígena como tal. Eso es un poco también lo que está pasando me parece con los argumentos que están desgranando en en las en en las instancias que hoy escuchamos sobre el tren. Dicen pues nosotros estamos hablando con las comunidades que están siendo o que van a ser afectadas donde van a pasar las rieles. Si una comunidad no está afectada o es decir no va a pasar una riel no tiene derecho a a impugnar. O sea si una de mis manos la vuelan la otra no tiene derecho a impugnar porque no ven la la península como como un huerto. Nosotros decimos pues como no y lo sentimos y lo creemos como como una violación es una violación a nuestra cultura pero además siempre nos acusan de que somos medio tontos porque no sabemos interpretar la ley y pues nosotros decimos así lo entendemos no sé por qué ellos no lo no lo pueden entender así o no pueden o no lo quieren entender o qué es lo que está detrás de todo esto que finalmente es un es un destino ya decidido y sólo se tienen que buscar justificaciones para hacer en fin esto es un poco nomás para explicar un poco el tema de la de la identidad entonces cuando hablamos de la de la identidad no lo podemos desligar de del territorio es imposible en el territorio está toda esta vida que nosotros creamos y que y que es una vida incomprendida a pesar de que está muy estudiada por muchos especialistas y que lamentablemente las barbaridades que dicen estos especialistas muchas veces son las que quedan en la historia es la que consultan los otros sobre esa barbaridad construyen otras y no se acercan a los pueblos a saber qué es lo que realmente creen y piensan y viven la cuestión es que vino un antropólogo una vez y me dijo tú sabes que es peligroso hablar sobre la identidad porque bueno este eso de la identidad es una cuestión conflictiva pues le digo lo que pasa es que a lo mejor tú no has ido a la península a platicar con los mayas para que te digan que entienden por eso a lo mejor tú estás pensando en en la identidad como un término occidental que se ha explicado allá nosotros no tenemos ningún problema con eso la cuestión es que nosotros usamos el término identidad como un término que se acerca más o menos a lo que nosotros en maya decimos chival y para que tú puedas entender lo que estoy diciendo a lo mejor necesitas saber qué es lo que realmente queremos decir en maya y si no pues no se entiende entonces esta relación entre la identidad y el y el territorio nos nos construye una una vida y una primera cuestión elemental que es un valor que creemos de nuestra identidad es como como encontramos nuestros saberes cómo encontramos lo que conocemos y que principalmente tienen que ver con la vida porque de eso se trata yo pues nací en una familia monolingüe mis papás son mayas y pues yo lo que aprendí a hablar es es maya medio hablo el español pero en realidad lo que yo hablo es es maya entonces lo que mi mi papá me decía que creo que fue un buen consejo es lo siguiente me dice hijo tenemos que ir a la milpa porque necesitas o necesitamos aprender a crear nuestra propia comida si logramos producir lo que comemos evitamos la esclavitud y pues íbamos a la milpa pero además decía la milpa es el es el corazón de la montaña la milpa es también selva porque la milpa hoy que no tiene árboles grandes en 10 años ya los tiene otra vez y así vamos dando vueltas con ese círculo y no necesitas sembrar arbolitos para reforestar solo déjalos descansar dale su tiempo y su espacio que así se siembra la vida y no el engaño pues si íbamos a la milpa y en la milpa aprendíamos muchas cosas hoy en español a lo mejor le podemos decir que la milpa es un espacio pedagógico es una escuela porque en esa milpa aprendemos por ejemplo el nombre de las flores todas las flores tienen nombre aprendemos a distinguir los colores la selva es verde pero tienen sus tonos y entre esos verdes los amarillos de las flores y también de muchas hojas y así una gran cantidad de colores un arco iris en la selva y aprendemos su nombre pero no solo eso caminando entre las hierbas mi padre me decía mira bien esta hierba se llama tal ya la reconociste ve su forma pues esto es medicinal esto te cura la tos esto te cura la hinchazón de garganta y aprendemos a distinguir las hierbas que nos curan y decimos pues esta hierba hay que hay que cuidarla entonces seguimos en la milpa y encontramos serpientes y me decía mi papá una cosa importante tienes que aprender las serpientes que no son venenosas cuando te ven huyen las serpientes que son venenosas no huyen pero tampoco atacan están ahí no las molestes si por descuido la pisas entonces bueno te va a morder pero aquí está la hierba que se llama igual que la serpiente que es coco y esta hierba rapidito la mastrujas la machacas la pones ahí exprimes un poco el caldo y te la tomas y se acabó para no hacerles largo el cuento la milpa es así como nuestra universidad aunque muchas veces esto ni en la universidad lo enseño el caso es que pues aprendemos muchas cosas ahí y cuando uno crece y se hace adolescente y joven nace una cosa que en español le podemos llamar el cariño el amor por ese espacio obviamente alguien que creció en la ciudad y desde muy pequeño creció en una casa donde no hay árboles y que se abastecía de su comida en los supermercados no va a sentir el amor que nosotros sentimos por ese espacio no lo entendería no lo siente porque nosotros no es solo cuestión de entenderlo también lo sentimos que es allá donde hay una diferencia importante entre entre esta forma de vida indígena maya con otras formas de vida que son respetables también el problema es que muchas veces ellos no nos respetan por eso muchas veces entramos en una discusión difícil porque cuando vienen los megaproyectos que justifican muy bien desde esa visión occidental de la que he estado hablando y tienen estudiado muy bien en las universidades que eso si lo estudian muy bien cómo justificar la destrucción de la tierra el desmonte la deforestación pero además le ponen nombres bonitos le ponen sustentabilidad deforestar 500 hectáreas de tierra es sustentabilidad es desarrollo es sacar al pueblo indio de la marginación es hacerle justicia al sureste que está abandonando pero porque ellos no sienten lo que nosotros sentimos entonces traen maquinarias y se chingan los árboles pues si ellos dicen pues este es mucho más productivo un aerogenerador aquí de 180 metros de alto y 60 metros de aspas es más productivo que una mata de tizilche que ni siquiera saben que es porque cuando traen las máquinas y arrasan les vale un comino si este árbol produce miel si este árbol produce comida tenemos en yucatán un árbol que en español le dicen bonete pero en maya le llamamos junche que es comida y bebida y si de repente no tenemos tortilla con eso comemos y bien pero la maquinaria que meten para destruirlo no sabe eso ni siente al igual que el que ordena destruir esto tampoco siente como la máquina que lo destruye entonces siembran aerogeneradores que no le va a servir al pueblo porque no es para el pueblo si no es para cinépolis y para otras empresas y ahora para el tren y sus polos de desarrollo entonces siembran los aerogeneradores ahí es más uno de los representantes de la empresa me dijo una vez un francés que ve el proyecto de de San José Tipiqué en Muna tipo que habla no sé cuántos idiomas interesante porque cuando comienza la asamblea y comienza a hablarle a los indígenas comienza como en español luego como en francés luego como en chino y quién sabe finalmente que habla y se pone muy nervioso y dice imagínense ustedes nunca han visto un paisaje tan bonito de mil aerogeneradores o una plancha de espejos no estoy hablando del siglo XVI estoy hablando de de este tipo de ahora pues así es como lo ven ellos así es como nos lo quieren hacer creer y claro este en este en esta deforestación que viene y nos y nos da pena dolor muchas veces con los argumentos de bueno es una propiedad privada es de don fulano de tal nosotros no estamos afectando las propiedades de la comunidad sino estamos hablando y haciendo los contratos con con dueños de estas tierras pues sí pero pero la península es territorio maya es nuestro cuerpo como pueblo podrá tener allí un documento que diga que él es el dueño pero toda la península es es cuerpo maya es de la península de Yucatán y todos nosotros nos doblemos por eso los que hemos crecido allí y hemos crecido como comunidad maya como pueblo maya pues no podemos sentirnos ajenos a eso y pues bueno por eso decimos no podemos en Muchimbal ni vender ni rentar la tierra hay una relación también histórica con con este lugar nuestra relación histórica con este lugar o con esta península tiene que ver con lo que nos cuentan nuestros abuelos nuestros abuelos nos han dicho hijos esta tierra que en la que hoy vivimos pues nos ha costado dolor y tristeza y hay que cuidarla y recuerden que que si no hay tierra para cultivar si no hay tierra para sembrar pues no va a haber comida y una vez me invitaron a a leer poesía maya que que es la que escribo en una escuela primaria y y fui y le pregunto a los niños allá en la ciudad de Mérida no no en el pueblo ciudad de Mérida le digo a los niños de donde viene el tomate niños y uno me dice en el supermercado y si es lo que conoce tiene razón él no conoce otra cosa entonces aquí viene el argumento y como vamos a sostener el supermercado si no hay energía si no hay corriente y como vamos a sostener este supermercado si no hay tren que lleve las cargas y como vamos a comer carne si no hay granjas de 50 mil cerdos la integralidad de los megaproyectos que nos despojan de nuestro territorio tienen una cosa en común quitarnos la tierra pero además la destruyen porque una cosa es el arrebato y otra cosa es la destrucción la fumigación que no está permitido en Yucatán se supone con avionetas pues los empresarios lo pasan por un arco del trinco con avionetas hacen las fumigaciones nadie en la autoridad lo ve ni lo oye y cuando le hemos dicho a la Semarnat así como estamos hoy nos hemos reunido con la Semarnat no estoy hablando de las anteriores solamente sino de la Semarnat y nos dicen de veras pasa eso así nos contesta entonces esto es el problema que tenemos pero hay una historia que nos cuentan nuestros abuelos y esa historia también es es parte nuestra por ejemplo algunos que se presumen también marxistas y que tienen un discurso trasnochado del marxismo que creo que Marx se espantaría si los escuchara vienen y me dicen pero por qué los mayas son pacíficos y no se levantan y no y yo digo ¿y ustedes cuando se levantan? sí avísennos chance nos animemos pero tal vez ustedes no saben la historia de un personaje que se llamó Jacinto Canek y sería bueno que que lo sepan les decía ¿no? tal vez solamente han oído de un tal Canek que no es Canek sino Canek que es diferente pero además tenía muchas muchos no muchos nombres de lucha casi era regalado también porque su nombre era Jacinto Uc ese es su nombre Jacinto Uc y luego se puso de los santos porque la colonia había pegado duro y y decir santo que alguien es santo pues hay que venerarlo pues se puso Jacinto Uc de los santos como nombre de lucha pero además se puso Chichán Moctezuma y se vistió con las las ropas de la virgen entonces hubo una lucha allá lo aplastaron no eran aerogeneradores pero son las mismas balas de olla es el mismo cadalso lo aplastaron y sufrimos una derrota muy pesada luego en 1847 viene otro gran conflicto una gran conflagración en la península que se conoce en la historia como la guerra de castas aparecen personajes tan relevantes como Cecilio Chi como Manuel Antonio Hay como Bonifacio Novelo como Venancio Pech y otros entonces en esta historia nuestros abuelos que se levantaron a pelear sufrieron igual un pues si no una derrota declarada porque no no hubo una derrota declarada sufrieron una persecución que creo que hasta el día de hoy no no ha cesado que todavía sigue y curiosamente cuando alguna gente nos nos pregunta por qué por qué la ciudad de Mérida es la ciudad blanca será porque está muy limpia y porque hoy es una ciudad segura no porque es la ciudad de los blancos porque no permitían que los indios estemos allá por eso entonces se volvió negocio de los gobernadores Barbachano Méndez el hacer una cruzada para capturar para cazar a los a los indígenas en maya los rebeldes les llamaban we eat se llamamos we eat hasta hoy que era el nombre de de un tipo de de ropa que se ponen como un tipo short calzoncillo o pantalón corto pero que eso era la figura de la rebeldía esa ropa quien se vestía como el azul es un traidor entonces pasó una cosa estos rebeldes pues que venían de las montañas o los montes o selvas de Quintana Roo se enfrentaron con el norte centro norte de oriente de Yucatán que estaba llena de haciendas y esas haciendas tenían asientos de de mayas esclavizados acasillados y que los sacaron por sus patrones a pelear contra sus hermanos y bueno hubo un pleito allá lamentable y cuando termina es entre comillas este esta guerra pues los los que quedaron en la montaña muchos de ellos los capturaron los gobernadores y los vendieron como esclavos allá en Cuba muchos por eso hasta hoy en Cuba hay gente que se apellida Canul que es maya y los pocos que se quedaron el gobierno del tren no el de hoy el anterior si mandó que le cortaran las milpas a la gente y acabaron con las milpas entonces la gente se murió de hambre los pocos que quedaron y mi bisabuelo me contaba como él fue uno de los que reclutó el gobierno para llevarlos a construir la vía del tren que se va de Mérida a Beto y decía pues yo era así de los hombres libres que se dice en ese tiempo porque habían dos tipos de gente los hombres libres estaban sujetos a que el gobierno viniera y se los llevara al ejército a hacer un trabajo donde sea y bueno pues no había de otra tenías que irte en caso de que no quieras irte tendrías que venderte a un a un señor de la de la hacienda a un patrón a un sur y pues yo era era libre y me llevaron a construir las vías del tren y encontré tres formas en que la gente se moría una primera forma es que en ese lugar había una mosca que se conoce como la mosca chiclera y mordía a la gente y no había medicina ni les interesaba a los promotores del tren curar a esta gente tal vez no conocían la palabra sustentabilidad pero o desarrollo pero así se moría la gente pero también se morían de hambre nos contaban que les daban solamente un pozole en la mañana y tres tortillas en la tarde pero había otra forma en la que se moría había un reducto de de gente maya de los rebeldes que incursionaban en la noche y muchas veces amanecían los constructores de la vía del tren descabezados y esto que para muchos estudiosos es historia un poco para nosotros sigue siendo experiencia esa derrota nos pesó tanto porque los mayas que nos quedamos fueron fueron los mayas de las haciendas porque los otros se los chingaron entonces los que nos quedamos de las haciendas hasta hoy no hemos logrado levantarnos y enfrentar como creo que deberíamos enfrentar la situación todavía tenemos miedo cuando viene el azul y nos dice pues vamos a desarrollar tu lugar vamos a producir energía limpia por favor del mundo le vamos a hacer un favor al mundo vamos a producir energía limpia y ustedes deben sentirse orgullosos que formen parte de este proyecto que salva al mundo porque van vamos a producir energía limpia está bien nosotros no estamos en contra de la energía limpia estamos en contra de que nos quiten en la tierra son cosas distintas completamente distintas si vas a producir energía bueno está bien sería lo chévere vamos a producirlo entre los dos o entre todos y que nos sirva aquí pero no voy a producir energía aquí en tu tierra y tú pues te voy a dar una lanita ah pero lo dicen bonito porque para eso si se estudia bien ve este dinero que te damos como tu jubilación anticipada ya no tienes que preocuparte cada mes vas a vas a cobrar una lana tus jugosos 70 centavos por hectárea al día que es lo que pagan en Sinanché entonces eh esto es el el problema que está pero nos pesa entonces esta esta historia y y bueno es una historia que que todavía duele y que no nos ha permitido levantarnos como tendríamos que hacerlo hay otra relación que tenemos como pueblo maya peninsular con con la cuestión económica la cuestión económica es es distinta como nosotros la vemos como la ven occidentalmente que que por lo general está relacionado con el consumismo una cosa es el consumismo y una cosa es tener una economía para vivir son cosas distintas nosotros eh bueno el pueblo maya cuando llega a la televisión es que va perdiendo mucho su sentido de de ser pueblo maya de tener esa identidad y esos valores y claro hoy la gran mayoría de los pueblos mayas tienen su su televisor mientras más pobre económicamente sea más grande su televisor y les ha calado mucho esto del consumismo entonces en la desesperación de comprar cosas porque es es así como primero compro y luego existo pues van a buscar el dinero fácil porque además allá en el en la televisión escuchan que que hay mucho dinero fácil hay corrupción pero también escuchan que muchos de los corruptos los grandes corruptos no no los castigan si hay alguien que robó una gallina un cochino entonces que lo agarren lo metan al bote pero si robó allá en PMX si robó allá en alguna secretaría pues no ese no no hay que castigar entonces pues dicen pues no está muy mal eso de la corrupción y hay que hay que meterle duro si me castigan es porque no soy buen corrupto hay que ser bueno para que no me castigue entonces hay un problema de pérdida de valores de pérdida de identidad también aquí y eso igual nos nos golpea mucho es en este contexto en el que llegan los promotores de de los megaproyectos con su mochila de dinero no les voy a mentir lo hemos visto llegan con su mochila de dinero y le dicen a la gente aquí traemos 500 mil pesos y se los podemos repartir ahora porque queremos hacer un trabajo en su territorio en su tierra queremos sembrar limones queremos sembrar stevia queremos sembrar árboles frutales y además les vamos a dar empleo ustedes mismos no van a trabajar les vamos a pagar bien y este dinero que trajimos no les compromete a nada solamente es como una señal de trato y los ejidatarios que están aquí si quieren pasar a firmar su su asistencia su lista de asistencia como ese que firmamos hoy aquí pues que pasen a firmar su lista de asistencia y hay 500 mil pesos y claro pues hay ejidatarios que nunca han tenido hasta 2 mil pesos efectivo en su bolsa así es así 500 mil pesos un montón de dinero lo que no se habían dado cuenta es que ellos son 500 y les toca de a mil que mil pesos no es gran cosa ¿verdad? entonces pasan y les dan una hoja en blanco y firman su lista de asistencia en la hoja en blanco y una vez le dije a un viejito en maya ¿por qué firmaste la hoja en blanco? y me dice hijo me da igual yo tampoco sé leer ¿de qué me sirve que tenga letras si no lo puedo leer? me da igual firmarlo en blanco o con letras y les explicaron pues nos leyeron un papel ¿y qué entendiste? pues solo entendí lo que dijeron que nos van a repartir este dinero y nos dijeron que es pues así como una señal de trato nada más y algunas veces esa hoja en blanco lo han llevado al RAM y lo han convertido en un documento de contrato de usufructo palabra que no conoce la gente entonces así ha pasado este este problema pero la gente que todavía conserva sus valores tiene en su casa su gallinita tiene su pavito tiene su milpita y si bien es cierto no tiene mucho dinero tampoco lo necesita no lo necesita para para acumular porque tiene para comer el año pasado por ejemplo yo y mi hermano hicimos hicimos milpa hicimos tres hectáreas de milpa y todavía seguimos cosechando las calabazas de la milpa y sacamos de esa milpa muchas toneladas de maíz afortunadamente llovió bien y solo con el dinero del maíz que vendimos en nuestro propio pueblo porque no decidimos no vendérselo a a las a las corporaciones se lo vendimos a la gente del pueblo solo con ese dinero pudimos comer como ocho meses pues el maíz lo teníamos no teníamos que comprar maíz pero además sembramos frijol y nos dio el frijol sembramos ibes y nos dieron los ibes sembramos camote sembramos macal sembramos una serie de cosas que de por si la milpa lleva como el tomate la cebolla y el melón la sandía todo eso le decimos semaya pachpacal como el huerto de la milpa y nos da para comer ah pero no solo eso tenemos carne en la milpa mucha carne y carne de calidad no de quequen hay jabalí hay venado hay pavo de monte hay tepescuintle hay chachalacas hay pájaros y tenemos calidad de carne y hemos comido carne entonces lo que nos decía mi papá si tú aprendes a cultivar para vivir no te van a esclavizar pero además tenemos unos ganaditos también ahí tenemos unos ganaditos y re bien la pasamos de maravilla en el pueblo entonces aunque vengan pues a ofrecernos comprar la tierra o rentar la tierra nosotros vamos a decir que no pero la gente que va perdiendo su identidad pierde también su territorio cuando perdemos esos valores cuando perdemos esas creencias cuando perdemos ese sentir y ese cariño que le tenemos a la tierra pues se lo regalamos a cualquier cabrón que nos viene a robar aunque ese robo le llamen bonito le llamen desarrollo le llamen usufructo le llamen como sea entonces ahí está digamos parte del secreto de nuestra vida pero además esa relación con la tierra es una relación terapéutica también nosotros no vamos a los psicólogos primero porque no entendemos que hace un psicólogo disculpen si hay psicólogos aquí pero este no no estoy en contra de eso tampoco es es que pasa que que cuando uno está trabajando en un espacio así no se estresa o sea no no somos víctimas del reloj nosotros si hay frío nos levantamos un poco más tarde y no tenemos un patrón que nos que nos carajee porque llegamos tarde no tenemos que meter nuestra manita allá que nos lean la huella para saber si nos pagan completo o no no nos levantamos a la hora que querramos es más si no queremos ir a trabajar ese día pues nos vamos y comemos bien comemos carne comemos gallina no hay ningún problema tenemos esa libertad entonces vamos a la milpa y no tenemos ese estrés de de batallar con con eso y y entrar en la milpa genera un un sentimiento de de esperanza cuando ves como el viento mece las mazorgas y las flores del del maíz o la espiga del maíz como que se va regando para polinizar lo que se pues que estrés vas a tener está muy chingón y de repente ves que sale corriendo el venado de la milpa o o el tepescuintle o el jabalí que está comiendo calabazas allá o sea digo es es terapéutico y dejamos la chamba a la hora que querramos dejarla no vamos a ver cuánto falta y hijo les den me van a regañar si me quito temprano no la dejamos a la hora que querramos dejar la chamba y regresamos entonces nos hace bien lo que comemos lo aprovechamos no nos da diarrea porque no estamos estresados por eso por hacer declaraciones de trenes que van entonces esto también genera una última cosa que quiero comentar una relación espiritual esto genera una relación espiritual lindísimo como familia como pueblo y hemos aprendido que esto que se logra no es no es el esfuerzo del capital no es el desarrollo capitalista esto que se logra es una especie de asociación entre nosotros con la lluvia con el viento con los animales con el sol con la noche con la luna y con las estrellas tan es así que hay un tubérculo que no sé cómo se llama en español que sembramos y que y que nos sirve para pues para comer ya sea como dulce o igual se puede revolver con masa que en maya le llamamos macal no sé si tiene nombre en español el macal pasa una cosa muy curiosa si tú la siembras y le pones después de enterrarla le pones tus manos cuando el macal crece aparece como una mascota grande cuando la vayas a sacar cosechar es una tremenda mascota si le pones tu cara cuando vayas a cosecharla es tu cara y decíamos le digo a mi papá papá y por qué el macal hace eso me dice me dice porque hay un día en la luna tres días después de la luna llena que es cuando sembramos el macal hay una influencia igual la madera si la cortas tres días después de luna llena no se pudre pronto entonces aprendemos ese tipo de cosas y obviamente creamos un ambiente espiritual en donde cuando llega el día de la primera cosecha pues lo que hacemos es bajar las mazorcas y ofrecérselo al viento a la lluvia y a los guardianes del monte lo que muchos estudiosos saben y le llaman dioses en maya no tenemos dioses no conocemos esa palabra y luego la conocimos bajo dolor porque en nombre de esos dioses nos mataron pero en maya decimos yum que significa como como el guardián como el que cuida entonces le decimos a los yum pues gracias porque trabajaste junto con nosotros y pues te toca comer también con nosotros y ponemos la mesa y asamos el elote hacemos el pozole y hacemos una tortilla que se llama isuaj tortilla nueva y se lo ofrecemos pues al viento se lo ofrecemos a la lluvia y a los guardianes a todos los guardianes esto repito nos genera un cariño con nuestra tierra entonces como no te va a doler cuando veas que viene una maquinaria y y después de ese sonido pues solamente ves un polvo llorando llorando por lo que está pasando son estas cosas las que nos llevan a decir pues no no podemos permitir que esto esté pasando porque además si si nos acusan de estar en contra del desarrollo pues la verdad es que no es cierto lo que pasa es que nos ignoran y nos hacen pendejos eso es lo que pasa los indios son pendejos y les podemos hacer lo que sea y no pasa nada y se agandallan los cabrones por por varias razones primero porque tienen una información que nosotros no tenemos luego porque cuentan con el apoyo político y porque tienen dinero y por eso vienen y aventajan si esto no es conquista y colonia no sé qué chingados eso es un poco la cuestión que decimos no va a pasar y bueno en los últimos años han llegado varios megaproyectos y que tienen en común dos cosas importantes una primera cosa es de arrebatar el territorio y una segunda cosa es la de no respetar nuestra visión y tomarnos en cuenta estas dos cosas son las que las que lo caracterizan están granas porcícolas que cada una cría 50 mil cerdos y que los desechos están dirigidos a los cenotes pues los cenotes son los lugares donde nosotros nos abastecemos de agua o nuestros animales se abastecen de agua ahora resulta que que hasta los venados caca de cochino toman y hemos dicho eso y nos dicen no pues si hay un hay un estudio que se llama este de impacto ambiental y así y eso que es no pues es un estudio que se hace para para cuidar el medio ambiente pues que raro cuidan ustedes el medio ambiente nosotros no lo cuidamos así y podemos ver ese estudio si como no entonces lo que hemos hecho en mucho chimbal en la asamblea donde yo soy integrante es que hemos recorrido algunos compañeros académicos muy muy solidarios que está en una organización colectivo que se llama articulación yucatán y les hemos dicho oye ustedes que saben de estas cosas nos pueden explicar que cosa es esto de los estudios de impacto ambiental y pues han hecho un trabajo interesante y hemos hecho observaciones a ese a esos estudios y resulta que que esos estudios están mal mal hechos y decimos y por qué están mal hechos no se supone que quien lo hace es especialista lo debería hacer bien es un biólogo es un no sé qué y bueno este pues dónde estudió biología y nos hemos topado con algunas cosas curiosas por ejemplo uno de los estudios de impacto ambiental decía que efectivamente encontraron nidos de pájaros en esa zona pero que decidieron tomar los nidos de pájaro y los sacaron de la zona para que el pájaro pues no se vea afectado imagínense los los que crecimos en el monte que no fuimos a la universidad ni somos biólogos pero crecimos en el monte sabemos que en el momento que pones la mano o tocas el nido del pájaro el pájaro no regresa aquí en chingado quieren engañar pues si hay a la Semarnat porque la Semarnat lo palomea entonces curiosamente alguien nos nos dijo de los que defienden este estudio de impacto ambiental y dice lo que pasa es que hay un protocolo y es válido hacer eso es válido cambiarle el nido de los pájaros a otro lugar así se la juegan entonces descubrimos también que quien paga estos estudios es la empresa no sé si les dice algo eso la empresa paga al especialista va hace su estudio el especialista entrega su estudio pasan por unos filtros y después pues el último lo palomea la Semarnat entonces nosotros decimos no estamos de acuerdo con eso es que ustedes indios con nada están de acuerdo les gusta vivir abandonados les gusta estar en la marginación nosotros queremos hacerles un favor queremos desarrollar el sureste y hace muchos años que están ustedes abandonados ya les metimos chiqueros ya les metimos parques eólicos ya les metimos turismo verde ya les metimos transgénicos ahorita para que les duela un poco más les metemos un tren ninguna comunidad en Yucatán solicitó un tren cuando escuchamos el discurso de vamos a favorecer el desarrollo en el sureste nosotros pensamos que estaban hablando de mejorar la salud de mejorar la vivienda de mejorar la educación ayer que venía en el avión tuve de compañera de de asiento una doctora una otor ¿cómo se llama? otorrina y me dice maestro no le miento yo soy doctor ahí en el ISDE y no hay medicina y no solamente no hay medicina no hay ni jeringas entonces estamos en una situación complicada y claro hay una serie de justificaciones que se dan ah es por esto es por lo otro por aquí por ahí puede ser cierto pero también es cierto que nos estamos muriendo y les vale madre que nos muramos total son indios entonces este tipo de situaciones nos nos preocupa y y vemos así como una serie de situaciones vemos algunos impactos en nuestra vida que nos duele como la deforestación de la selva selva mediana selva alta a veces en el caso de los de los menonitas en 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 Quintana Roo es una cosa espantosa árboles que tienen como 200 años en selva alta y no un árbol estoy hablando de hectáreas de cientos de hectáreas que los menonitas meten maquinaria así a lo bestia pero además lo apilan y le meten fuego ni siquiera aprovechan la madera le meten candela lo queman en el recorrido que hice con Gloria Muñoz para hacer un documental sobre las estaciones del tren hicimos una documentación de todo esto tomamos fotos videos volamos unos drones y ahí está ya el documental a pocos les ha importado a las autoridades creo que menos es más ni sé si han visto ese documental no sé también si lo quieran ver esa es la la situación que hay entonces hay una deforestación terrible está la contaminación de los cenotes hay una contaminación fuerte de los cenotes y una contaminación del aire el tufo de de 50 mil cerdos y ellos dicen no si está saneado el agua no hay ningún problema bueno llevaron a los diputados de Yucatán para mostrarle y los diputados de ellos si está saneado también los diputados pues bueno este pues son diputados ¿qué más? entonces yo un poco molesto y a veces me pongo impertinente o medio grosero o no sé de repente me salen algunas palabras técnicas y le y le digo a este tipo que habla de que está saneado el agua le digo oye ¿por qué no pones un chiquero en tu casa? si total vas a sanear el agua no hay ningún problema no te va a llegar el olor ponla en tu casa no chingues ¿por qué lo traes de mi casa? ¿no? para que vean cómo cómo funcionan estas cosas entonces hay contaminación del aire y la contaminación por el glifosato es una cosa seria toda esa zona de Jupelchen hasta pegar casi con con Guatemala por Quintana Roo pues hay una deforestación y hay una destrucción del monte y una contaminación con glifosato alguien se atrevió a hacer estudios y descubrió que en la leche materna hay glifosato en el semen hay glifosato así que nacimos ya nacen los niños transgénicos entonces todo este tipo de cosas pues este nos nos pega otra cosa que nos que nos duele mucho es la muerte de de los animales la muerte de aves y de murciélagos a lo mejor alguien va a decir pues a quien le importa que se mueran los pájaros pues a nosotros claro que nos importa que se mueran los pájaros si los pájaros son sembradores también son los pájaros que siembran claro de este árbol que les decía que se llama conché los pájaros comen eso y luego lo distribuyen en todo el monte y por eso tienen comida otros otros animales se mueren las abejas se mueren los murciélagos pero que les importa le decía yo a a una persona pues es que esos aerogeneradores pueden matar a esos pájaros migrantes me dice es que tú no sabes como eres indio no sabes que los aerogeneradores son inteligentes le digo entonces debí preguntarle al aerogenerador no a usted de ese tamaño está la la situación pero hay muerte de aves de murciélagos está también el problema de de la eliminación de las plantas medicinales cuando viene una deforestación no se preguntan si este si es si esta planta es es planta medicinal o no no les interesa saberlo barren con todo si pero hay otra cosa importante que nos que nos que nos dijo un compañero en valladolid casi llorando nos dice nosotros aquí en valladolid hacemos artesanía con vejucos hacemos cestos con vejucos y cuando y cuando deforestan pues acaban con los vejucos y pues para nosotros es una fuente de vida y donde vamos a ir a arrancar los vejucos para hacer nuestra artesanía y y no solo como artesanía sino como instrumentos que nos sirven también en la casa y me hizo recordar este cuentito que escribe Bruno Traven que se llama canastitas en serie que es exactamente lo que lo que nos pasa hasta hasta el día de hoy otra situación que nos que nos preocupa es que cuando se deforesta pues ningún venado va a venir ningún jabalí va a venir allá entre entre un millón de paneles solares a brincar con alegría imagínense corriendo los venados sobre los paneles solares imagínense los pájaros allá floreando sobre los sobre los paneles solares no en cambio cuando hacemos milpa vemos a los pájaros florear sobre la milpa porque tienen maíz para comer vean la diferencia de cómo va también destruyen la tierra porque porque al destruir la tierra en el sentido de fumigar y los y los fertilizantes y todo este tipo de cosas después de algunos años la tierra ya no ya no da se desgasta se muere la destruyen otra cosa que pasa es que en la comunidad pues se generan conflictos la gente que comienza a creer y que también tengo que admitir que son muchos los que creen en lo que les dice el gobierno creen lo que les dice las empresas pues pues están dispuestos a a defender la causa de la empresa en en San José que nos pasaron a asesinar porque fuimos a acompañar a los compañeros que no que no quieren el proyecto solar allá y pues los otros que si lo quieren que son muchos alimentados por la por la empresa que les lleva cochinita todos los domingos en la mañana y cartones de cerveza lo empujaron contra nosotros y y presenciamos un pues un evento triste de de familias que son familias entre sí que se agarraron a a golpes y a machetazos fue una de las veces que que pasamos a a sufrir una agresión física hasta ahora que que luego me volvieron a amenazar de muerte y ese y esa amenaza pues está claro que viene de gente que que sabe que conoce y que está relacionada con este tipo de cosas porque además lo dice entonces hay conflictos en la comunidad también otro problema que tenemos es que con la llegada de estos megaproyectos llegan también grupos delictivos el narcotráfico y es más frecuente que las avionetas hasta en carreteras federales aterrizan con toneladas de cocaína son cosas que nosotros pues no estamos acostumbrados a vivir en la comunidad y nos ponen en riesgo es otro de los problemas que tenemos que sufrir que padecer otro problema que tenemos es la migración la gente que ya vendió o que ya rentó su tierra porque es usufructo pues ya sabe que valió porque en el contrato de acuerdo a la ley la nueva ley que se hizo en tiempos de Peña Nieto pues dice que cuando se renta la tierra por 30 años o 30 más 10 40 si la empresa lo decide puede prorrogar hasta por dos ocasiones más sin que tenga que pedirle permiso a los dueños estamos hablando de 120 años si esto no es despojo que chingado es entonces este este tipo de cosas pues también hemos visto por la experiencia de Oaxaca que nos que nos han contado que ellos tienen ya más tiempo en esto que en los lugares donde hay estos proyectos se ha generado mayor pobreza y mayor inseguridad entonces no que venían a a desarrollarlos hace unos días escribí un un textito que le llamé el fonatren y y ayer un señor que se llama Pablo Cariaga no sé quién es y que no deseo conocer me escribe un un whats me dice está muy interesante tu imaginación pero no es la imaginación que tenemos los que estamos promoviendo el tren sí claro que no es esa imaginación es peor es peor todavía entonces viene este tipo de problemas en donde se se genera mayor pobreza mayor ignorancia de la gente también por los niveles de manipulación fortalecen la corrupción de las autoridades en todos los niveles ahora resulta que que ningún bueno no es ninguno a lo mejor estoy con una metonimia pero la mayoría de de los comisarios ejidales son unos pinches corruptos y con cuánto lo corrompieron con 10 mil pesos con 5 mil pesos con 20 mil pesos bueno ponle 30 mil pesos con eso corrompieron al comisario ejidal y simuló una asamblea y selló y firmó el contrato como él es la autoridad pues ya entra en el RAM y bueno como en el RAM también no hay corruptos pues fácil y así entonces viene este tipo de problemas y pues finalmente está la pérdida de la cultura y la lengua magna con todo esto perdemos la cultura perdemos nuestra lengua perdemos nuestros valores y pensamos que que de verdad vamos a tener el desarrollo y tal vez ese desarrollo del que nos están hablando significa que en la puerta de mi casa a lo mejor van a poner un Oxxo un Walmart verdad y que si no tengo dinero pues no puedo entrar a comprar allá y si de repente el Oxxo lo necesita porque tiene que crecer porque el desarrollo así crece pues me va a decir pues lo siento mucho este o te quitas o te quitamos y vamos perdiendo eso entonces se genera la migración y por eso pues este me da mucha tristeza cuando veo cuánta gente de Centroamérica viene para cruzar nuestro país e irse al norte y quizá dentro de unos años nos tomemos la mano con ellos y sigamos hasta el hasta el muro al otro muro porque hay hay uno en el Istmo este es el el problema que estamos teniendo y del cual nos nos enfrentamos nosotros no sé cuánto más tiempo tengo yo me yo me caliento y de repente me parezco a los curas diez minutos este nosotros como asamblea de defensores del territorio maya mucho chimbal somos comunidades mayas que nos convocamos a planear y a ejecutar estrategias de defensa de nuestro territorio en contra de los megaproyectos desarrollistas nuestro lema es no vendemos ni rentamos la tierra nuestros principios son conservar nuestro territorio nuestra lengua y nuestra cultura tenemos que conocer y defender nuestros derechos como pueblos mayas y cuando digo derechos ellos no necesariamente son los reconocidos en la constitución porque creemos que tenemos derechos que no están reconocidos y tenemos que pelear por ellos los tenemos que luchar y defender también necesitamos conservar nuestra independencia de los partidos políticos y de las religiones algunas veces algunos diputados pues nos han llamado y nos dicen oye que chingón lo que están haciendo mucho y mal como les ayudo pues gracias que no te metas nos vas a ayudar mucho entonces no queremos nada con los con los partidos políticos también con con muchas fundaciones lamentablemente me duele decir esto pero sé que muchas fundaciones que dan dinero a las ONG son fundaciones capitalistas que terminan de generar el camino para este despojo y solo voy a poner una prueba un primer elemento que pide una fundación es hacer un diagnóstico de la zona donde trabaja la ONG y esa información que se crea se los mandan para que ellos puedan saber que recursos hay y nos vengan a chingar y ahí están los resultados luego también como como asamblea promovemos nuestra autonomía y autodeterminación como comunidades mayas de la mano con el consejo con el congreso nacional indígena con el CNI también construimos y ejecutamos un plan de vida un plan de buena vida con nuestros aliados y con una serie de actividades hacemos por ejemplo talleres de información y de formación maya y en español en las comunidades que es una de nuestras principales actividades de recorrer todas las comunidades en la península de Yucatán y si lo podemos hacer quizás es porque nosotros creemos en lo que hacemos y no cobramos porque todos los que estamos en Muchimbal somos voluntarios nadie tiene un sueldo ni queremos tenerlo ¿por qué? porque sabemos que si no tenemos dinero es un problema pero sabemos que si tenemos dinero ya son dos problemas entonces preferimos no tener el dinero y ser voluntarios trabajando con las comunidades no queremos hacernos una asociación civil de esos que se dedican a bajar cocos no vamos a hacer eso somos gente de comunidades personas de comunidades de 25 comunidades en este momento que nos organizamos que nos comunicamos y que trabajamos por esto y que hemos decidido hacer este tipo de trabajos entre los cuales interponer amparos sabemos que los amparos o la vía legal no son efectivos es es una vía endeble finalmente están muchas veces manipulados por el mismo poder por lo menos es lo que nosotros pensamos es lo que hemos visto alguna que otra vez pues nos ha funcionado pero es una cosa que tenemos que recorrer porque muchas veces cuando hacemos la crítica nos dicen y ya recorrieron el camino de la justicia y si decimos pues no lo hemos hecho ah pues ahí están las instancias que tú estás equivocado no conoces el camino pero ya lo hicimos ya le dijimos ese pinche camino no sirve entonces ¿dónde nos vas a mandar? no quiero decir dónde el caso es que nosotros hemos tratado de transitar allá y también estamos haciendo una especie de de incidencia en algún momento escribimos algunas cartas a algunas instancias por ejemplo le mandamos algunas cartas a la a la Semarnat y pues algunas contestaron otras no pero contestaron y no resolvieron o al menos no han resuelto nada y no digan también que no lo hicimos también ya lo hicimos entonces estamos en ese en ese sentido tratando de de trabajar y y una última cosa que que se me ocurre que se me acuerda ahorita que hacemos como como pueblo particularmente en mi caso el de usar la poesía la narrativa la literatura también en nuestra lucha lo que yo escribo a lo mejor ni siquiera es poesía pero es pensamiento maya y pues agradezco a mucha gente que pues me ha leído y tal vez si no le ha gustado por por lo poético le ha gustado por su corazón solidario muchas gracias después de haber oído al compañero Pedro creo que todos los aquí presentes vamos a seguir siendo muy solidarios entonces este pues le vamos a dar la palabra a Manuel bienvenido Manuel ay digo Miguel perdón bienvenido Miguel era con él bienvenido Miguel ya nos conocíamos si y entonces pues te doy la palabra para que tú nos digas tú pensar Samir vive bueno pues a siete días de que se cumpla ya un año del asesinato cobarde de nuestro compañero y hermano Samir Flores Soberanes bueno mi nombre es Miguel López Vega no toca no toca no toca Miguel yo soy de Santa María Zacatepec pueblo náhuatl de Zacatepec no chanti Zacatepec o no chanti Zacatepec pues muchas gracias por la invitación por el apoyo solidario de todas las organizaciones de aquí de la misma escuela de antropología les agradecemos todo todo el apoyo bueno a todos los antropólogos todos los que de este instituto pues pues muchas muchas gracias por por el apoyo y pues bueno hablando un poco de de poesía o del sentir algo escribe el río Metlapanapa dice yo bailo yo canto yo respiro y quien dijo que no somos hermanos acaso no eres tú hijo del sol acaso no eres hijo de Tonantzin fuerzas malignas nos quieren separar yo bailo yo canto yo suspiro tu esencia y tu destino es el mismo que el mío yo canto yo te cuido somos del mismo camino yo canto yo bailo yo estoy vivo yo nunca te vendería yo siempre te cuidaría yo canto yo bailo yo estoy contigo atentamente el río Metlapanapa bueno pues en en esta en esta lucha de del río Metlapanapa pues igual allá en la comunidad de Zacatepec aún habemos muchos que tenemos ese apego a a la naturaleza al río pues nosotros todavía lo sentimos todavía todavía caminamos en él sentimos el cosquilleo en los pies sentimos como como se respira el aire el aire fresco todavía ahí en el en el río hay chapulines por cierto yo me dedico a la recolección de chapulines entonces pues el río nos da de comer entonces pues nosotros decimos como que otras personas que no viven aquí que no sienten lo que nosotros sentimos que no piensan igual que nosotros van a venir a decidir por nosotros entonces tuvimos que organizarnos y nos organizamos de de muchas formas desde la desde el interior de la comunidad y nos vamos a recuperar nuestras formas nuestra forma de gobierno entonces en esa asamblea yo fui elegido como representante comunitario ya cuando empezó la problemática de de querer contaminar nuestro río metlapanapa pues entonces los que los primeros que 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 fuimos fuimos los que tenemos esa forma tradicional de organización ese apego hacia la naturaleza los que nos sentimos con esta identidad náhuatl entonces fuimos los que a parar las las máquinas que no siguieran construyendo esos ductos donde traen aguas industriales aguas de muerte y entonces pues también nos fuimos ya anteriormente agrupándonos con otros con otros movimientos como es el frente de pueblos en defensa de la tierra y el agua en 2011 2012 cuando fuimos a 1005 a Jantetelco pues allá conocimos a Samir y entonces llegó un joven alegre con una bermuda con unos guaraches ya se imaginarán con bermuda y guarache este joven que que tendrá y nos preguntamos ¿a poco él nos va a ayudar a defenderlo con la cuestión del proyecto integral Morelos porque primero llegó el proyecto aquí a Puebla y después a Morelos entonces ya fuimos a Jantetelco y allá conocimos a Samir a Samir Flores Soberanes y ciertamente después empezó él organizar a 1005 que por cierto en el 2008 estaba muy 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 lastimado sufrió una represión muy fuerte y nos tocó ir a como a 5 asambleas en donde solo estábamos nosotros o sea Samir los compañeros de Puebla Juan Carlos Flores Olís Alejandro Torres Chocolat que por cierto son personas que allá en Morelos nos catalogaron como como agitadores profesionales allá dicen no pues vienen 5 agitadores profesionales de Puebla ajá y entonces pues nos empezamos a organizar y fueron como 5 reuniones allá en la 1005 en donde pues no no respondía la comunidad y entonces Samir empezó ahí con una bocina y a decirles que venga luego se formó la radio comunitaria a 1005 que ya 6 meses anteriores se había ya también formado la radio comunitaria allá en Zacatepec y entonces pues hay un gran vínculo entre Zacatepec y a 1005 y claro con la organización del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua y entonces Samir para nosotros aparte de un hermano pues un maestro él por ejemplo algo de lo que de lo que hasta ahora nosotros no hemos podido hacer es llevar la radio a las escuelas o sea dices aquí están los alumnos y entonces lleva el pues la computadora y en el mismo salón de clases estaba haciendo radio o sea estaba transmitiendo en vivo desde las aulas y dices oye pues este compañero y hermano pues si nos ha enseñado y nos enseñó bastante y esto va con respecto a que la contaminación del río no es un proyecto aislado sino más bien son proyectos integrales les llaman ellos integrales para destruir entonces pues el proyecto integral Morelos consta de dos termoeléctricas del gasoducto y el gasoducto pasa allá en Juan Cebonilla allá en la comunidad en la junta auxiliar de Santa María Zacatepec y entonces cuando llega este este proyecto del gasoducto pues la intención principal es la industrialización de la zona y cuando y cuando en las comunidades nos dicen industrialización pues temblamos porque es todo lo contrario a lo que ellos manejan de de bienestar de de progreso cuando cuando allá ya en la comunidad de cuando nos nos dicen eso la verdad que sentimos miedo porque ellos vienen por nuestra agua y en la zona en donde estamos nosotros hay bastante agua y utilizan el agua el agua de primera porque por nosotros en los pueblos tenemos nuestros pozos noria o nuestros pozos artesanales entonces ellos utilizan el agua más vamos a llamarle más profunda que utilizan pozos profundos y que tienen varios pozos por ejemplo nada más la Volkswagen tiene 20 Audi 5 6 pozos Ilsa tiene 9 el corredor industrial allá en la que el agua que utilizan de primera y que no la trata y que no las quieren vertir a nuestros ríos pues entonces ahí es donde nosotros no estamos de acuerdo se utilizan una gran cantidad de agua de primera la utilizan para hacer mercancías y después no las quieren echar a nosotros rompiendo varias normas varias reglas en donde pues no les interesa por ejemplo ya ahí en esa zona del corredor industrial Huevoxingo ya lo digamos tiene observaciones o recomendaciones que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos el año de 2017 en donde la misma norma de Semarnat la 001 que permite que tantos porcentajes de metales pesados pueden echarlos o vertir en los ríos y es ahí donde nosotros también no estamos de acuerdo o sea las mismas normas permiten la contaminación de los ríos y entonces dijeron pues ya contaminaste el Atoyac ya contaminaste el Xochiat ya contaminaste el Xopana pues ahora para que para que no rebases la norma pues pásate para el Metlapanapan o sea así así de de arbitrarias y de malas y de gandallas son las leyes puestas por los políticos y que de repente nosotros ya no distinguimos entre los políticos y los empresarios y de repente ya otro nuevo elemento de los narcos del crimen organizado pues ya ya no podemos distinguir entre si es político o empresario o del narco ya está muy está muy 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 difícil bueno pues entonces así más o menos la situación de la zona de allá de Cholula allá en Juan Cebonilla en Zacatepec que estamos a 30 kilómetros del cráter de Nueva Campo Pocatépetl o sea estamos muy cerquita tenemos bastante agua todavía esa zona digamos que es donde ya viene la urbanización salvaje y entonces están digamos puestos los ojos del capital allá en esa zona por la por la cuestión de que pasa ahí la carretera federal de México-Puebla a 10 kilómetros está la autopista a 5 kilómetros está el aeropuerto Barbosa anunció que va a haber otra autopista la la poniente o sea la que pudiera estar en las faldas del volcán en Popocatépetl están las vías está el gasoducto entonces vemos que tenemos una desgracia una desgracia muy muy grande por parte de la ambición de de los capitalistas sin en cambio también la organización del del mismo municipio de las comunidades del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua el CNI el Congreso Nacional Indígena del Consejo Indígena de Gobierno de otras organizaciones en donde pues nos hemos agrupado y nos hemos acobijado para para seguir para seguir luchando entonces ya organizados hemos logrado hemos logrado parar unas torres de alta tensión para ese mismo corredor industrial que se quedaron allá enterradas logramos parar también en lo que es la autopista la poniente que era la continuación del arco norte y enlazarlo con el siglo XXI para llegar a Coutla Morelos en la época de Marín igualmente nos organizamos por medio de comités pueblo por pueblo haciendo asambleas comunidad por comunidad y fue ahí en donde surge el frente de pueblos en defensa de la tierra y el agua de lo que es Tlaxcala y Puebla ya con lo del proyecto integral Morelos ya fuimos a Morelos pero entonces vemos que que ciertamente hay una una cuestión de de arrebato hacia la tierra hacia nuestra ya que escuché la palabra de del marxismo pues hay una gandalla hacia los medios de comunicación y nosotros estamos viendo que ahora están implementando una cuestión de medios de destrucción o sea nos quieren quitar el agua nos quieren contaminar nuestra agua para después que nos las vendan o sea es un negociazo las guerras la contaminación de los ríos la contaminación de nuestra agua pues es un negociazo para ellos porque hasta ahora lo que es en el municipio de Juan Cebonilla solo hay dos pozos en toda en digamos que que se utiliza para para uso doméstico y un 80% tenemos nuestros pozos artesanales o sea que no no les consumimos el agua y entonces dices ah pues pues no las quieren contaminar para que para que compremos y en en esta dinámica pues a los empresarios no les gusta entonces cuando paramos ya por muchas veces ese proyecto pues ya el 30 de octubre del 2019 pues fue cuando fuimos reprimidos ya por la guardia nacional y la policía del estado y entonces pues ahí se ve muy claro las intenciones y el apoyo del gobierno hacia donde está direccionado la corrupción hacia donde está enfocada y a donde se lleva a cabo por ejemplo nosotros nos preguntamos quien dio la orden para que reprimieran al pueblo de de Juan Cebonilla o sea del lado de quien están porque de repente nos podemos imaginar y ser ilusos a decir que esta cuarta transformación pues ese va a estar del lado del campesino va a estar del lado de las comunidades originarias no 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 es cierto nosotros ya nos dimos cuenta y una tarea que nos pusimos desde inicio pues es desenmascarar esta cuarta transformación y nos dimos cuenta o sea de esta forma de desenmascararlo pues es con la mentira ellos dicen que no mienten y si mienten nosotros lo hemos ya comentado varias veces en que ellos han mentido bastante utilizan los medios de comunicación para mentir dicen que el agua que quieren vertir al río Metlapanapa es agua pluvial y entonces pues hay un desprestigio hacia el movimiento decir oye pues como es posible que no quieran el agua pluvial o sea agua limpia y entonces pues tanto el gobierno de Barbosa o sea del gobierno de la cuarta transformación de Morena allá en Puebla pues miente y dice que nosotros somos los que no estamos de acuerdo a que se viertan las aguas aguas pluviales y allá una señora de la comunidad ahí está la verdadera el verdadero sentir la verdadera inteligencia dice una señora dice nadie en su pleno juicio te va a dar agua limpia más en este en este ya 2020 o sea las empresas no nos van a dar aguas aguas limpias entonces pues empezamos a comentar y a hacer ese tipo de denuncias hicimos trípticos ruedas de prensa venimos aquí a varios lugares para hacer estas denuncias de lo que ocurre allá en en el municipio de Juan Cebonilla igualmente hicimos o más bien nos organizamos con una acción global que se llamó el Toxitur que vinieron los eurodiputados y entonces se empezó a visibilizar más esta problemática que vivimos allá en Juan Cebonilla en Santa María Zacatepec entonces pues ciertamente ya llegamos allá donde están las aguas negras o sea en el corredor industrial vimos las lagunas de oxidación que ya están saturadas y en donde ya están virtiendo esa agua contaminada a los campos ya cercanos o sea ya el corredor industrial ya las empresas ya están contaminadas los gobiernos el gobierno de Barbosa ya sabe de hecho en unos trípticos que sacaron para convencer a los pueblos sacaron más de 30 mil ejemplares en donde el color pues es el color de morena es un color guinda luego dice gobierno del estado de pueblo y luego ya salen los logotipos de Semarnat de Conagua y entonces empiezan a repartirlos y nosotros pues con con esta poca cantidad de dinero de recursos y de medios de comunicación pues nos quedamos reducidos en lo que es en la cuestión del estado sin embargo pues también tuvimos que organizarnos con otras radios tuvimos que organizarnos con otros colectivos tuvimos que organizarnos con otras dependencias de derechos humanos en donde pues empezamos también a hacer nuestra nuestra forma de información pero entonces regresando a los trípticos o sea en en esos trípticos está la anuencia de Semarnat de Conagua y del gobierno del estado de Puebla cuando cuando me detienen me llevan al bote seis días pues entonces empieza más la 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 difusión a nivel nacional internacional y entonces empezamos a desenmascarar a la cuarta transformación pues ellos decían que no había presos políticos en la cuarta transformación y pues seis días en el bote en celdas de castigo pues no es cualquier cosa y es algo pues que ya es en en este gobierno de que llaman de la cuarta transformación y entonces nosotros como como comunidad decimos quien quien realmente debería estar en el bote no los empresarios las instituciones como los representantes directivos de Conagua de Semarnat el gobierno el gobierno estatal que son los que están llevando a cabo proyectos sin ni siquiera el manifiesto de impacto ambiental sin ni siquiera los permisos de Semarnat los permisos de descarga de la misma Conagua y entonces nos empezamos a a organizar más más en la cuestión de de las de las demandas y entonces pues nos enteramos que nunca hay un código penal el artículo 416 que dice que tanto empresas que contaminan los mantos aquí los ríos como las mismas dependencias que están dando los permisos o que están siendo omisos ante esta problemática pues son nueve años de prisión y entonces nosotros nos preguntamos acaso no tienen los requisitos estas personas o sea los empresarios como el mismo gobierno del del estado de Puebla estuviera en otros países no sé imaginemos Suiza por ejemplo pues ese señor estuviera en el bote y no personas que defendemos el el medio ambiente y que estamos en una cuestión de en la defensa del medio ambiente algo también que les comentamos con respecto a los amparos que hace como unos cuatro cinco días que ya el juez dijo no pues ciertamente ciertamente esas aguas están contaminadas van a contaminar el río metlapanapan hay una suspensión definitiva y ya entonces ya empiezan las declaraciones tanto de víctor toledo como allá en la secretaría de medio ambiente de Puebla dice pues sí ciertamente nosotros siempre lo dijimos pues pero a pesar de eso nosotros dijimos pues sí está chido lo de los amparos pero la mejor defensa está en el pueblo y entonces nosotros ya el el día 19 de enero del 2020 hicimos un acta allá en la comunidad Zacatepec y dice acta de revocación de autoridad modificación de sistema de elección y elección de autoridades por usos y costumbres del pueblo originario de Santa María Zacatepec 19 de enero 2020 siendo las 10 21 horas del día domingo 19 de enero 2020 en la plaza principal de Santa María Zacatepec frente a la presidencia auxiliar de la comunidad da inicio a la presente asamblea general comunitaria del pueblo náhuatl de Zacatepec convocada por la comisión de la comunidad representada por los ciudadanos Rocío Reyes Pedro Medina Opoca y Miguel López Vega asistiendo los vecinos jefas y jefes de familia que por medio de convocatoria pública y abierta en toda la comunidad fuimos convocados a una asamblea para conforme a nuestro derecho de autodeterminación y autogobierno revocar nuestra autoridad actual y modificar el sistema de elección de autoridades y elegir el consejo mayor conformado por un alcalde por un alguacil mayor y por y por un fiscal y entonces pues ya hicimos nuestro nuestra orden del día igual buscamos bien en dónde en qué parte de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos pues nos da ese ese derecho y entonces vimos que que era en el artículo segundo apartado a fracción tercera en donde dice elegir de acuerdo con sus normas procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfruten y ejercen su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad pues bueno retomamos este este artículo de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y ciertamente tuvimos que regresar a como era antes nuestra organización y entonces vimos que en el año de 1818 1819 ahí tuvimos que hacer un trabajo de investigación y entonces ya venimos acá al archivo general de la nación y entonces encontramos ya varias cartas dirigidas a la corona española en donde había un alcalde un algo así y un fiscal pero entonces en la comunidad dijimos oye pero esto ya no nos alcanza que la comunidad ha crecido y entonces dijimos pues entonces vamos a tener a un a un alcalde y a un suplente y en la cuestión de la seguridad vamos a tener a un alguacil mayor a un alguacil menor y a un topil y en la cuestión de del manejo de los recursos entradas y salidas de los dineros hay dos mujeres que ellas son las que llevan la cuestión de la de la fiscalización o sea ellas son nuestras fiscalas del pueblo y entonces de aparte de a todo eso le llamamos el consejo mayor y ya del consejo mayor tenemos nuestras nuestras como delegaciones o o comisiones la comisión de derechos humanos mujeres la comisión de vigilancia la comisión de ecología y medio ambiente la comisión de seguridad y así son siete comisiones y entonces pues así llevamos a cabo la asamblea se firmó y entonces la llevamos con el presidente con el presidente auxiliar el municipal porque según la la ley orgánica municipal pues es el que quien puede quitar y poner un presidente auxiliar pero nosotros nomás fuimos a notificarle porque de hecho nosotros ya no esperamos su respuesta de ellos y fuimos a dejar otra otra otro documento de información también a a lo que es la secretaría general de gobierno y pues allá fue donde nos detuvieron ya nos dijeron que teníamos horas de aprehensión y pues ya pero entonces esta esta forma de organización ya la estamos llevando a cabo con o sin consentimiento del mismo presidente municipal el mismo estado o la misma secretaría de gobernación y entonces ya con los recursos que se fueron obteniendo cuando el bloqueo de las carreteras porque fueron pidiendo apoyo entonces fueron digamos que cuando salimos o bueno cuando salí se iba a bloquear la carretera pero entonces ya nomás fueron como bloqueos permanentes en donde pues las personas hicieron unos botecitos para que apoyara a las personas y ya fluía los carros digamos ya se abría y entonces ahí juntamos como 6 mil pesos luego ya de la renta de unos juegos ya viene una festividad igualmente todo eso ya lo está llevando a cabo el consejo mayor y con ese dinero ya estamos pintando lo que es la presidencia auxiliar y entonces pues ya ya ahí lo empezamos a pintar de acuerdo a lo que nosotros queremos y a lo que somos nosotros porque cada 3 años según sea el partido es el color así anteriormente estaba de azul ahora ya está de blanco y guinda pues entonces les dijimos no vamos a aceptar esto vamos a buscar nuestros colores y entonces como nuestro pueblo significa lugar del Zacate o cerro del Zacate pues entonces buscamos un color café y ya buscamos unas combinaciones y entonces ya pintamos ya unos Zacates ya pintamos unas calabazas ya pintamos un volcán ya pintamos el glifo de Zacatepec y también de como nosotros conocemos el agua ya pusimos ahí un agua unos chapulines pues eso es lo que realmente somos y entonces ya hay en la parte frontal le pusimos aquí en Zacatepec el pueblo manda y el gobierno obedece así ya para que vayan viendo de qué color pinta el rojo entonces pues ya nosotros agarramos nuestro rumbo digamos en la cuestión de 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 regresar a nuestra forma tradicional de gobierno elegido por usos y costumbres en donde las decisiones se toman por asamblea de hecho una decisión que ya se tomó en asamblea fue la la primera que se cambiara en el color de la presidencia que para el próximo domingo a las 8 de la mañana sean católicos protestantes de la primaria secundaria del PRI del PAN vamos todos juntos a limpiar el río y lo otro que quedamos es que con el recurso que tenemos de la renta de juegos que ya vamos llegando a los 50 mil pesos pues vamos a poner también en la entrada de la comunidad pues ya vamos a poner así bienvenidos a Zacatepec ahí hay más barro me va a tocar boletos un avión sin avión y entonces ese recurso ya lo vamos administrando el consejo mayor pero con la participación de la asamblea y la decisión ya la está tomando el pueblo lo que no pasaba anteriormente por ejemplo para que eligieron a los presidentes auxiliares hace un año más o menos cada cada participante si alguien quería ser presidente auxiliar tenía que pagar 8 mil pesos le tenían que pagar al presidente municipal y al presidente municipal hace una comisión para que llevaran a cabo las elecciones y entonces nosotros saben cuánto nos gastamos en ese proceso de elección para formar el consejo mayor así un aproximado más o menos 600 pesos 600 pesos nos gastamos en una comunidad náhuatl de más o menos 15 mil habitantes en donde el gasto fue por lo de la lona y 20 sillas y dos mesas eso fue el gasto no tuvieron que hacer campaña no tuvieron que andar emborrachando a la gente repartiendo botellas no tuvieron que pues andar y hacer los vicios que anteriormente hacían los otros gobiernos y que por cierto que quede bien claro si uno de los objetivos era desenmascarar que esta cuarta transformación es lo mismo que lo anterior es lo que vimos allá en Juan Cebonilla el presidente municipal compró su candidatura y pues ganó y es de morena y es de la cuarta o sea sigue la corrupción sigue la mentira no ha cambiado nada por lo menos igual y pudiera haber algunas zonas que no sea así en la zona de allá de de Puebla muy específicamente en el municipio de Juan Cebonilla no ha cambiado cambio el color nada más entonces nosotros ya en esta lucha que emprendimos con respecto a lo del río Metlapanapa ya quedó algo muy claro queremos la cancelación total de este proyecto de descargas de aguas tóxicas en el río Metlapanapa porque hasta la actualidad aunque ya el amparo favoreció a la comunidad aunque Víctor Toledo también comentó que pues va a buscar alternativas aunque los empresarios pues ya están buscando otra 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 forma de descarga otra o más bien otra dirección de descarga que ya que al fin de cuentas es hacia el río Alto ya pero bueno ya ahí es difícil organizarnos más hacia hacia lo que es el norte por la cuestión de que ya está Huejoxingo Huejoxingo es un es un municipio que la gente está de acuerdo en la cuestión de la industrialización está de acuerdo a la que lleguen allá las las oficinas de la Secretaría de Educación Pública Nacional están de acuerdo a la expansión del aeropuerto internacional hermano Cerdán pero más es para carga entonces ya que toco este tema o sea es un es un aeropuerto de carga que está a 5 kilómetros de donde vivimos nosotros del pueblo de Zacatepec y entonces dicen pues cuando es de carta de carga pues son mercancías y esas mercancías pues principalmente son elaboradas en esos corredores industriales y entonces el proyecto que 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 nos dijeron que iba a que iba a a ser sustentable que iba a estar muy bien pues encontramos varias arbitrariedades por ejemplo el primero es que no son aguas pluviales el segundo es que no cuentan con los permisos el tercero es que en la cuestión de de la misma el mismo proyecto imagínense hay una hay una parte donde donde rascaron 14 metros de profundidad y entonces ahí están ahí pusieron los tubos entonces nosotros decimos en una cuestión de un rompimiento ya sea por cualquier situación pues como lo van a revisar era una cuestión del peso porque en su proyecto dice que iba a estar enterrado a dos metros pero cuando es a 14 nosotros preguntamos acaso la tierra no pesa o ahí donde abrieron que es en la carretera federal México-Puebla pues con el mismo peso también tanto de la tierra como de los vehículos ya de de los trailers que son trailers que llevan no sé 20 30 40 toneladas pues también puede dañar ese ese proyecto también nos dimos cuenta que en ese proyecto pues los mismos empresarios están evadiendo los pagos decían que nos iban a dar al municipio de Juan Cibonilla 70 mil pesos al al mes como apoyo pero entonces nos pusimos a investigar y resulta que el municipio de Juan Cibonilla le paga con agua pues más de lo que puede dar los mismos empresarios pues esto quiere decir que en la en la cuestión de de con agua no está haciendo su trabajo ni con las mismas comunidades de sanear el agua que para eso pagamos o sea que con agua allá en 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 Puebla no está poniendo las plantas de tratado las plantas tratadoras de agua o sea está advirtiendo directamente las aguas contaminadas hacia el río Atoyac o sea que nuestros pagos no sé en dónde los están utilizando y en la cuestión de la zona de la zona industrial pues está pasando lo mismo por eso el río Atoyac es el río el tercer río más contaminado de la república mexicana entonces pues ahí vemos que hay ciertas irregularidades y esas esas irregularidades son las que le mandamos ya a Víctor Toledo que esas son las razones del por qué no queremos ese proyecto más sin en cambio en otro apartado le pedimos cinco cosas la primera la cancelación total a ese proyecto segundo que que se haga justicia y que encarcelen a los que verdaderamente están contaminando y matando los ríos contaminando los mantos acuíferos le pedimos también que no haya persecución en la cuestión de los que defendemos el medio ambiente también le pedimos que no margine las comunidades de la zona porque ellos son así y lo manejan así por ejemplo en una ocasión esto fue con respecto al gasoducto que en los programas que anteriormente eran de de prospera me parece que decían porque nosotros hemos bloqueado muchas veces la carretera y ellos mismos decían oye ya no les vamos a dar el apoyo por ese grupo de personas o sea por los defensores del agua y la tierra por los del frente de pueblos en defensa de la tierra y el agua o sea empiezan a a buscar confrontación en los pueblos empieza a ver la marginación con respecto a quitar apoyos federales que de por sí le corresponden al pueblo pero ellos utilizan esa forma para dividir y para condicionar y para para nosotros ponernos en contra de en contra de la comunidad pero bueno eso no no les ha funcionado allá en en Juan Cebonilla porque cuando fue lo de la detención pues imagínense cerraron alrededor de unos cuatro kilómetros o sea no sólo fue Zacatepec sino ya fueron otras comunidades ya fueron los del frente de pueblos en defensa de la tierra y el agua también los del CNI en donde la agrupación la coordinación de las luchas pues fue bastante hubo hubo bastante apoyo que de hecho se estaba comentando que para la auditoría que estaba prolongada estaba propuesta para un jueves ya varias organizaciones estaban dispuestas a bloquear ahí en a mil 5 iban a cerrar también en Chiapas en Oaxaca aquí en México entonces vieron la intensidad del problema que se pudiera avecinar entonces adelantaron la audiencia y ya como eso de las 5 de la tarde pues ya me mandan a llamar allá en las rejas decir que pues adelantaron la audiencia y como eso de las 8 o las 9 de la noche pues estaba diciendo que me quedaba en libertad pero bajo mecanismos bueno no no totalmente libres sino que tengo que ir a firmar cada cada 15 días ándale es una libertad condicionada y pues vemos que que ciertamente lo que ha servido bastante en nuestras luchas pues es retomar nuestra nuestra forma de organización tradicional la honestidad de nuestra de la lucha porque pues allá en la comunidad pusimos un plantón en donde querían pasar igualmente allá en Zacatepec somos muy devotos a Don Anci Don Anci en Guadalupe pues eso en la cuestión espiritual pues allá en el plantón o donde pensaban pasar con este proyecto pues allá pusimos nuestro nuestro nicho nuestra capilla y entonces pues cuando hacíamos eventos pues antes del evento pues hacíamos una nos encomendábamos a Don Anci igualmente en en esas reuniones del plantón que por lo regular son lunes miércoles y viernes pues platicamos ¿no? de Don Anci de que nuestra madre tierra de que nos cuida de que nos dice que que no tengamos miedo tuvimos que checar también esto del nicadmopoga de lo que es el 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 discurso o el diálogo entre entre la Virgen de Guadalupe y Juan Diego y entonces nosotros preguntamos oye pues que que lengua hablaba la Virgen de Guadalupe pues nada entonces había una parte había una parte que decía mo camo quien mo chigua y miximo yolo quixi 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 amo 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 ni ni monantzin ajá que dice oye no tengan miedo no tengan miedo o sea al fin de cuentas van a regresar a mí o sea la madre tierra o sea que en ese discurso pues nos dio bastante fortaleza de que ciertamente nos quitáramos el miedo para para seguir luchando y ciertamente de cuando de cuando me detuvieron igual llegamos a me me correspondía llegar a un cerezo de Cholula o sea un cerezo más tranquilo pero no de allá de de lo que es la casa de justicia me mandan directamente al de al de Puebla el cerezo de San Miguel y pues nos meten a unas celdas de castigo como si de veras fuéramos unos criminales pero con con esa espiritualidad que tenemos con respecto a a lo que a lo que sentimos pues te encomiendas y y el dolor pues no es así como como tanto entonces pues allá de de allá mismo en en la cel en la cárcel pues le comentaba le mandé una carta a los compañeros de decir que que pues uno estaba dispuesto uno a a estar ahí pero que no dejaran pasar el proyecto o sea que no entraran en un proceso de negociación porque entonces no valdría la pena nuestra lucha entonces yo había me había ya este como preparado ¿no? ya de hecho ya hasta había pensado que estudiar ya digo no pues voy a estudiar leyes ya ya están algunos compañeros ya me habían preparado algunos libros y todo vamos a terminar un poco sin dos de empresas ay no no yo creo que hay que conocer la la constitución política para defendernos y defender al pueblo y entonces ya de de cuando salió pues si un boom mucha mucha fiesta y todavía al siguiente domingo pues ya convocamos al pueblo en general para una fiesta y pues eso es lo que nos hace nos hace fuerte la convivencia porque de repente hay muchas personas que esperaban ¿no? a que saliera uno derrotado a que la misma comunidad te dijera ya ves eso te pasa por chismoso porque es casi son las frases que por allá se utilizan no de lo contrario con mucha fortaleza la comunidad nos recibió pues con mucha alegría igual también salía alegre por la cuestión de de que vi a mucha gente y de repente ves que en varios puentes en varias bardas dice preso político preso político con libertad o libertad a Miguel y así entonces pues eso daba alegría que había mucha gente que que quería ¿no? que está con nosotros y que que pide justicia y que pide que pues que no no hagan eso ¿no? y entonces pues eso fue algo muy gacho para el presidente de la república para el mismo gobernador del estado los mismos empresarios porque se lo llevaban bien tranquilo hacia el proyecto entonces pues eso sí les molestó bastante pero pues sí ciertamente la la fiesta en la comunidad es una es también es una forma o una herramienta de lucha que nos da fortaleza y que nos nos permite abrazarnos de repente dices ah pues es un abrazo pero cuando es un abrazo así de de corazón de de hermanos de lucha es algo bien bien padre y cuando la gente empieza a llevar que los frijoles que el chilito de 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 chicharrón que las tortillas y entonces pues eso eso es bien padre porque se hace se hace comunidad y pues la verdad no 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 nos preparamos para para comentarles todo toda esta de esta situación y pues igual si hubiera pues alguna alguna pregunta lo podemos este decir y pues muchas gracias la Zocamati la Zocamati igual mía bueno yo creo que es el momento de hacer alguna pregunta algún comentario a los compañeros por favor si si bueno buenas tardes pues para mí es una gran alegría conocer al compañero Miguel y al compañero Pedro realmente yo soy este trabajador de Lina yo soy custodio en la zona arqueológica de Xpujil en Campeche en el municipio de Calatmul justamente en esta área donde hay más controversia sobre la realización del del tren maya por ser este esta zona después de la Amazonía la segunda reserva más importante en biodiversidad y me llamaba la atención un poco el bueno el comentario que hacía el compañero Pedro en relación a esta división entre las comunidades y entonces un poco pensé en lo que ocurre en el municipio de Calatmul el compañero Romer González coordinador de democracia y desarrollo del consejo regional indígena y popular de Xpujil en días de enero interpuso un amparo de manera inmediata otra organización campesina llevó a cabo un acto de desagravio en la cabecera municipal de de Calatmul en Xpujil donde mantenían una postura en relación a que el proyecto del Tren Maya traería muchas oportunidades de desarrollo que es un proyecto integral y de sustentabilidad que es progreso y desarrollo para ellos pero un poco para entender esta cuestión lo que usted mencionaba Pedro en relación a que no hay información y efectivamente lo único que hay es un discurso del quien representa el Ejecutivo Federal y esta farsa que se llama 4T en la cual hace referencia bueno en días pasados en relación al amparo decía que las comunidades que frenan el Tren Maya son conservadores que se disfrazan de izquierda o ambientalistas y que todos los que estamos aquí porque creo compartimos su postura hacemos el ridículo por no estar informados y exhorta y dice y repite mil veces no habrá afectaciones no dañará el medio ambiente no se tirarán árboles no se despojarán tierras no habrá contaminación dice son ganas de afectar de afectarnos de detener el progreso y la justicia para la gente pero que es el progreso y la justicia para la gente en relación a este tema de los recursos que no lo planteo pero y entonces dije a ver ahorita lo planteo hay programas bueno la comunidad en el municipio de Canapul pues es un lugar de alta marginación entonces la única forma de vida eran las milpas y pues de manera bastante precaria la mayoría de esa población es población migrante que pobló ese territorio que eran territorios nacionales hasta 1976 no se pobló con migrante y a partir del 94 después del alzamiento en Chiapas el alzamiento zapatista se conformó mayoritariamente por comunidades choles que en su mayoría huyeron de ese proceso entonces está estas familias pues no tenían otro ingreso y de la noche a la mañana tienen el proyecto de Sembrando Vida que nota al pie de página pues ya con ese de Sembrando Vida ya se talaron no sé cuántas hectáreas nada más por estar inscritos al padrón y al yo siendo ejidatario por ejemplo tenía dos hectáreas pero llenas de monte porque la tierra no muy sirve para la agricultura entonces para poder inscribir al padrón tuve que deforestar mis dos hectáreas para sembrar otros arbolitos en relación a lo que usted decía del tiempo y del conocimiento maya de la rotación del cultivo bueno pues de entrada no sé cuántos miles de hectáreas ya fueron deforestadas entonces primera mentira entonces de repente bueno está Sembrando Vida Jóvenes por la Transformación es un programa de Injuve está un programa de Madres Solteras está un programa de Adultos Mayores están para estudiantes estudiantes de nivel básico y secundaria y un plus para las universidades que ha abierto la 4T que es en el caso de Calacul específicamente es la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García y la principal materia de licenciatura que se imparte con la cual se inaugura esta universidad es Patrimonio Histórico y Natural y Cultural estos estudiantes van a según proteger este asunto y de repente pienso en las declaraciones de Víctor Manuel Toledo hace algunos días en la UNAM donde solicita a pues a los investigadores asumir posiciones maduras y dice el tren va a ir porque va a ir indudablemente va a ir asumiendo que pues o sea ustedes podrán interponer los amparos las comunidades indígenas los académicos que se oponen podrán vertir todos los argumentos académicos teóricos al respecto y pues no nos importa o sea así básicamente y entonces pues lamentablemente desde mi particular punto de vista de bueno pues ahí lo que como dice el compañero ahí da uno de chismoso y pues es inevitable observar que algunos de nuestros compañeros investigadores pues sí están asumiendo posiciones maduras ¿no? y entonces este de repente dicen bueno pues como esto va porque va y no hay nada que hacer mejor salvemos algo ¿no? intervengamos como para que el fregadazo no sea tan fuerte pero cosa que es pues que es un paradigma desde mi perspectiva pues falso ¿no? este a mí justamente estaba pensando en algo aquí a nuestras espaldas está lo que queda del afluente del río Magdalena el último río natural que sobrevive en la ciudad de México esta área hace 60 años era como su pueblo Don Pedro y ya no lo es más entonces yo creo que aquí o sea no solamente se trata de mostrar empatía o solidaridad hacia los compañeros a Don Pedro y a Don Miguel respecto a lo que en sus comunidades ocurre esto está afectándonos a todos de tal manera que en la región de toda la península de Yucatán hace 45 años Quintana Roo era territorio virgen hace 45 años digo no se me hace mucho esa es la edad que yo tengo pero todo Quintana Roo ya es una destrucción o sea incluso aquellos que están diciendo no así el tren es una maravilla pues que vean Cancún que vean Mahagual que vean Puerto Madero o sea en realidad el impacto ambiental sin el tren maya ha sido devastador digo ahí tenemos Acapulco la península de Yucatán se está convirtiendo en un Cuernavacota en un Yautepec o sea es decir nosotros posiblemente también estamos contribuyendo a eso porque ah mis años dorados mis años de retiro voy compro una propiedad ahí en la península de Yucatán y y es muy importante esto porque y con esto termino cuando yo llegué a trabajar ahí a la zona de Xujil un terreno costaba 50 mil pesos 30 mil pesos ¿no? me dijeron cómprate un terreno porque no pague renta ¿no? después del anuncio del Tren Maya solo después del anuncio del Tren Maya porque hay que aclarar no hay proyecto cultivo nadie sabe dónde van a quedar las estaciones nadie dónde van a quedar estos polos de desarrollo a los cuales hacía referencia el compañero Pedro nadie sabe nada no hay nada o sea no hay nada por escrito bueno se anunció el el proyecto y los terrenos a pie arretera de 100 mil pesos que eran los más caros 3 millones de pesos 4 millones de pesos ¿no? y esto es esto que va a generar que los pobladores originarios que comprar que sus hijos aspiraban tal vez que al independizarse compraran un terrenito y que ya en su casa pues no lo van a poder hacer y van a ser desplazados ¿no? entonces ojalá ojalá que digo estamos aquí hay varios compañeros tesistas por acá que pues por lo menos no sé una invitación a acercarse al sureste es súper diversa la situación de una de las comunidades en la península de Yucatán este la polarización es lo que crece día a día es lo que crece día a día este la confrontación de las comunidades este cosa que no había en la península de Yucatán ¿no? entonces el a final de cuentas debemos de ver que para el Ejecutivo Federal este quienes asumimos posiciones como esta pues somos pues nos nos están criminalizando y el ejemplo pues de Don Miguel que yo también que bueno que que se resuelve este asunto aunque sigue bajo proceso o sea está está super jodido el asunto ¿no? entonces este pues sí o sea y viene más difícil porque ahorita todavía no se impulsa el proyecto o sea todavía no llega ninguna máquina en cuanto lleguen ahí no me lo quiero ni imaginar este iba a ser a mi comentario y pues les agradezco mucho a su que no me lo quiero ni imaginar en Yucatán tiene quien representante con su mucho que también la consulta de seguimiento informada en la comunidad de Cuncunul lequín vela tal en el yo la licajote el señor pedro uco no me es cajole porque aquí no que cuya cuya la utam pero me cajole va a sentar en isimba te tu men no que se va la que que te te le que te este a través de una carta que te ve tu es que te te esto este tiempo te le te 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 le le la carta a través del impi igual tú me detien que te cuyco uchicba loyacar cicba cubetik vaya ton buka kido pues me cajole me jute mac kuchuk te cajali mal el cajali pues a vez que este en wet dambal me jove uc atove que yan acup et ikuva cap atak beit testigo impileti comoleti cujilic ya comodidades indígenas eh kek uy bax bish uc clase ubeita lek se no tantik eme aja kek eke ama eke beiton como repese por por respeto a todos los que no hablan maya muy buenas tardes tengan todos ustedes me es un placer estar con todos ustedes escuchar la voz de los exponentes mi nombre es lady castro suaste soy integrante del comité de seguimiento de consulta libre informada de la comunidad de cuncunul municipio del mismo nombre esta comunidad esta comunidad formó un comité encargado de dar cienito a los acuerdos y compromisos adquiridos para la realización del proyecto del parque solar fotovoltaico este proyecto fue aprobado en asamblea comunitaria porque sabe que es el progreso y la esperanza para la juventud a nombre del comité que represento nos organizamos para que un integrante del mismo tenga el honor de conocerlo y entregarle a señor pedro una carta para que él nos dé el diálogo al cual le hemos pedido igual al impi sea testigo de este diálogo ya que los integrantes de nuestro comité de cuncunul queremos conocerlos platicar con ellos hay toda esta asociación del cual forma parte nuestro este ponente distinguido ponente pedro por tal razón pues he estado acá llego hasta acá a pedir para poder si es posible que se diera ese diálogo para poder conocernos porque de todos no nos conocíamos y tampoco hemos dado anuencia de ninguna asociación para defender nuestros hechos sin embargo pues estamos acá en son de paz en son de para poder platicar y dialogar muchísimas gracias a lo mejor si quieren puedo contestar eso de una bueno este pues igual que bueno que puedo conocer a lady suaste y claro si no me ha visto en cuncunul pues a lo mejor trabaja con el ipi y pero si hemos estado y los firmantes del amparo son personas de esas comunidades particularmente de ptum gracias si claro este hay 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 entonces este resulta que los firmantes del del amparo son de comunidad y pues que bueno que tiene interés y y esta invitación que me hace es una invitación también que me ha hecho un señor de la empresa voy a leer sus sus mensajes que me tiene mandado aquí que es un señor que dice que es el representante de la empresa allá en valladolid pero pues la verdad es que el asunto no es un asunto de de pedro es un asunto de de comunidades mayas de yucatán entonces si hay un diálogo no sería con pedro sería con con la asamblea porque no yo no soy quien para hay un hay un señor que se llama asier ayala que dice pedro soy asier ayala director del parque solar de valladolid estoy en mérida hoy y sería un gusto si me pudieses atender unos minutos tomando un café eso fue el 10 de junio del 2019 el 15 de octubre me vuelve a escribir y me dice estoy en mérida por si gustas tomar un café no busco nada solo entender nuestra defensa ideológica soy activo en defensa del medio ambiente con organizaciones internacionales y creo que siempre es bueno platicar pues me llama la atención que esta invitación venga de ahora de de esta compañera y y también venga así y y bueno pues este veo que también está aquí el consultor de la de esa empresa el señor Alfonso Caso y bueno este que bueno que tienen interés en esto intentamos platicar una vez hubo una intención de platicar no se siguió la verdad es que nosotros tenemos razones que aquí he dicho que son de carácter indígena es lo que defendemos si nos juzgan desde esa visión occidental obviamente ellos digamos que tienen razón pero es la visión occidental no están tomando en cuenta nuestra visión entonces en estos pueblos no me extraña que haya gente como esta compañera que esté hablando en favor de del proyecto pero si sería interesante que si hay un diálogo que sea un diálogo con la con la comunidad para que me expliquen por ejemplo que significan que están en el contrato como usufructo como sustentable como desarrollo y una serie de palabras domingueras que están allá y me gustaría que me lo expliquen los compañeros de Maya para saber si de veras están entendiendo lo que firman o no entonces la empresa pues tiene lana tiene poder y pues a lo mejor este pues costea el pasaje también de estos compañeros puede ser que está bien pero bueno es curioso que en este espacio se dé y no me haya mandado una invitación antes allá en la comunidad en mi pueblo para que vayamos yo no soy firmante del amparo yo yo soy un integrante de la asamblea nada más la asamblea está compuesta por 25 comunidades personas de comunidades y estamos tratando de defender lo que creemos pero es curioso que esta esta defensa no se entienda como como una cuestión que nosotros desde nuestra cultura y cuando hablan de desarrollo yo no sé realmente que están pensando es decir matar 200 hectáreas de tierra pues si eso es desarrollo está un poco cabrón no hay un cenote allá a mí a lo que dijo es que es una oquedad pues mienten también entonces pues hay una diferencia entre oquedad y un cenote no y entonces definitivamente hace falta un diálogo de la comunidad no con la empresa yo no a mí yo no tengo nada que hablar con la empresa pero además después de estos mensajes vienen dos amenazas vienen la amenaza contra Goyo que es el representante del del amparo el representante del amparo viene una amenaza contra él contra su vida alguien lo llama y le dice soy el comandante del cartel del golfo y si no dejas de luchar contra tu tierra te voy a romper la madre y te voy a matar frente a eso que diálogo podemos tener no tenemos obviamente la certeza de decir pues la empresa lo mandó pero tampoco podemos negar que no sea así curiosamente después de estos mensajes también viene una amenaza contra mí que bueno hicimos público y esa y esa amenaza pues bueno afecta no solo no solamente a mis personas sino a la vida de mis hijos que también es una cuestión grave es decir sobre qué se basaría el diálogo cuáles serían las bases del diálogo que nos digan toma una lana y déjanos hacer el parque hay entendimiento de de la comunidad para eso pero además la compra de voluntades en este país está cabrón entonces este tipo de cosas y bueno este pues agradezco que que haya venido aquí la compañera a escucharme y que pues a lo mejor nos pudimos haber escuchado desde antes en el pueblo muchas gracias aplausos 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 yo soy Francisco Gabriel Guerrero hay un papel que dice que soy antropólogo pienso hacer negocio por algunos colegas antropólogos si Dios me da licencia dentro de 10 años voy a vender varios de esos cerebros de antropólogos porque van a estar muy nuevos porque nunca se han usado de esto lo digo porque hay unos cuantos de la escuela en antropología unos colegas dirigidos por una ilustre colega llamada Paloma Escalante entonces ahí se han trabajado toda la zona por donde va a pasar el tren maya ya han llegado unas conclusiones maravillosas por ejemplo dicen de ninguna manera hay inversión privada en el tren maya la inversión mayor es pública 70% y aquí hay que disipar un equívoco supongo que ustedes bueno no todos recuerdan aquí a un mequetrepe criminal asqueroso matón proyecto llamado Plutarco Elias Calles porque le hacen homenaje a los grandes señores magnates cada año sobre todo en octubre que es cuando se conmemora su muerte porque ese señor fue un gran constructor de carreteras y de caminos por parte del estado porque el papel del estado es precisamente poner la mesa puesta a los señores de la iniciativa privada es un error creer que porque una inversión estatal es progresista no siempre es así precisamente y en este caso el hecho de que la inversión pública sea mayoritaria de ninguna manera plantea que estaba un magnífico proyecto popular ahora por otro lado dice ese estudio de Paloma Escalante por cierto Paloma Escalante es hermana de un mequetrefe llamado Hernando Escalante Gonzalvo que dice que el peor peligro para México son las identidades étnicas bueno Paloma Escalante dice bueno que además como la inversión pública es mayoritaria los señores empresarios los magnates se han retirado no es como que se han retirado el propio Jiménez Pons el cuate de Fonatur la cabeza del proyecto de Tren Maya señala que hay 30 empresas que están puestas a licitar y varias 25 son extranjeras las otras son mexicanas no entonces como que se han retirado y también dicen Paloma y los cuates que la acompañaron dicen va a ser un caso de capitalismo de acuerdo pero va a ser capitalismo moderado yo digo que hay capitalistas moderados yo conozco a un titipuchal pero el capitalismo como tal nunca es moderado pregúntele un mecatráfico que acaba de ser arrestado en España en Málaga la tierra de Marisol pregúntele a ese señor Rosolla si el capitalismo es moderado y a su papá que se llama no se cree por otra parte aquí hay una cosa que ha señalado Pedro y el compañero Miguel también el otro día discutí con un hombre muy lúcido muy interesante muy inteligente que es un funcionario cubano que se llama Ángel Guerra ¿no? un poco como tres patines ¿no? no sé si se acuerdan tres patines ¿no? ya estamos hablando claro Ángel se pone a los megaproyectos pero dice que hay un extractivismo progresista a ver barájamela más despacio hijo pues mira un gobierno progresista ¿como cuál? como el de Maduro bueno no todos están de acuerdo que sea progresista pero Ángel sí ¿no? un gobierno progresista como el de Maduro amenazado por el imperialismo yanqui ese gobierno tiene que hacer extractivismo tiene que exportar oro y se descubre el litio tiene que exportar el litio yo le dije a Ángel ¿estoy de acuerdo? si se trata de un gobierno progresista tiene que darle de comer a su pueblo y tiene que recurrir a eso incluso al extractivismo pero se te olvida una cosa Ángel ¿qué cosa se movía? bueno se te olvida una cosa ¿quién comanda? ¿quién dirige? ¿quién es el dueño de ese proceso? como hay parte de la gente que explota sus recursos esas materias primas son empresas internacionales incluso en Venezuela en Venezuela misma ¿no? ese es el problema que no son populares que no son la gente indígena que no son los pueblos indígenas que no son los abromesizos los que están dirigiendo porque claro existe el mito como dice Pedro de que los indios son una buena de brutos que son una buena de pelmazos ¿no? y yo digo ¿qué acaso los indígenas se exponen al radio a los radios porque es un siglo XX al contrario las radios comunitarias son esenciales ¿prefiere a la gente indígena cargar sus mercancías en un burrito o prefiere tener un bocho cuando menos? ¿se opone a la medicina alopática? ¡Para nada! tiene que recurrir a sus médicos algunos de los cuales además son muy buenos porque la medicina no lo que era ¿no? de ninguna manera se opone a la gente indígena a la modernización lo que quiere es saber dirigirla lo que quiere hacer es protagonista de esos procesos a ver hay una compañera que solicitó y después vamos a dar el derecho a la compañera ¿sí? por favor soy Marisela Meléndez y participo como activista apoyando a algunos y bueno la idea que yo quiero transmitir aquí es que no es este lugar no es como como en la mañanera de un día y dos y donde dicen lo que lo que quieren decir por eso la compañera logró decir y abarcar todo en una lengua que aparentemente la lengua le daría legitimidad para defender lo que lo que lo que contrasta con con una identidad maya porque hay muchos estudios compañera tú tienes gran capacidad intelectual hay muchos estudios los los las alternativas limpias que se llaman sustentables con diferentes nombres y esos estudios científicos demuestran todo el daño que podría que ha causado esos proyectos y con tu gran capacidad intelectual los podrías entender y hacer entender a tu comunidad y no no contradecir no contradecirte con la identidad que que demuestra tu lengua tu idioma para venir a defender y ocupar estos pequeños espacios que son reducidos para defender los los intereses de las empresas lo bien lo pudiste hacer allá en el lugar donde donde puedes encontrar y de comunidad a comunidad comunicarte y no desde este lugar para para abarcar un tiempo que lo necesitamos para organizarnos para informarnos de este lado de este lado de la identidad que está realmente conectada con con la madre tierra entonces este si te pediría que que no que no este utilices los espacios si tienes otros puedes ir a la mañanera puedes ir a muchos lugares o puedes comunicarte allá directamente de comunidad y con tu y si te invito a que a que te instruyas a que te informes acerca de esos daños ecológicos irreversibles que que ya que ya están registrados gracias que pena que por hablar una lengua sea denigrada sin embargo sin embargo no bueno por respeto y como dijo la compañera por el tiempo traté de ser tan breve y voy a ser siempre más breve respondiendo a lo que dice el señor Pedro sobre lo que sobre para el diálogo yo creo que él mismo ha dicho que qué tema trataría él lo ha dicho en su discurso que deben tomar en cuenta la visión y la voz de un pueblo que es una violación a nuestros derechos cuando no se le toma la se escucha su palabra entonces como él se ha tomado una atribución que no les conferida por la comunidad entonces entonces es por eso ese es el principal motivo por el cual estamos acá o estoy yo acá estamos le digo estamos porque vengo a representación a representación de mi pueblo a representación de mi comunidad y yo lo acepto me parece perfecto que él vaya allá incluso por favor compañeros yo creo compañera que te ofrecieron tú ofreces un diálogo Pedro te ofreció el diálogo personal te lo ofreció de comunidad a comunidad y aquí no estamos de comunidad a comunidad así que te pido por favor que te das la palabra a los otros compañeros que quieren hablar muy bien también gracias sí buena tarde buena tarde mi nombre es Hilda Nero yo estudio biología estoy en en la facultad de estudios superiores Iztacala en Tlanepanto Estado de México vivo en el Estado de México primero agradecerle al taller en defensa en los territorios porque por todo este trabajo que vienen haciendo ya desde poco más de dos años y bueno el taller a quien invita hasta donde yo sé y bueno agradecemos a los compañeros tanto Pedro como Miguel López Vega de estar aquí porque pues es muy importante su testimonio muy importante lo que nos nos narran pues en general la opinión pública no está informada a través de los medios alternativos recientemente yo me he documentado de diciembre acá a la fecha a través del programa Rompeviento TV donde más estos debates que se generan y que son escuchados vía internet pues son importantes son información así al igual con algunas opiniones en el diario La Jornada de compañeros también aquí presentes que han escrito pues también es como nos hemos informado pues de toda esta devastación en la península de Yucatán con el mal llamado Tren Maya y que bueno pues estos compañeros que hoy están pues han expuesto su vida y su libertad eso primero queremos decirlo estos compañeros que hablan acerca de la defensa del territorio y de la vida están expuestas constantemente su vida y su libertad y en este caso el compañero Miguel pues ya lo vimos que fue ya no queríamos una asesina de Samir Flores Soberanes y considero que ese fue el llamado a través de las redes sociales de que la campaña tan importante por su libertad porque ya no queremos ningún compañero más asesinado y bueno eso nos llamó a que pues saliéramos también a las cámaras a hacer la próxima semana en las jornadas que se están convocando y bueno quiero mencionar lo siguiente he estado viendo los debates en Rompeviento TV lo vuelvo a mencionar pues se habla de muchos aspectos y quisiera remontarme un poco a lo que dijo Pedro en relación a los árboles que estas personas que estos empresarios que tienen un pleno desconocimiento pues de los sistemas forestales que hay en la península y que hay mucha información acerca de ello hay muchos estudios etnobotánicos en la región maya y que bueno están documentados a través de la Comisión Nacional para Uso y Conocimiento de la Biodiversidad la Conavio y tampoco no ha habido común pronunciamiento al respecto por ejemplo esto que tú hablabas de la importancia de las plantas medicinales pues es toda la conmiovisión pues de que se han hecho estudios estudios muy importantes y que tampoco no han sido retomados y bueno eso quería yo mencionar que sí es importante ahondar más en la importancia que tiene la etnobotánica y que no es de desconocimiento de Víctor Manuel Toledo él ha hecho estudios sobre estudios etnoecológicos etnobotánicos de muchas regiones del país y entonces pues la verdad una gran decepción acerca de todas sus pues todas sus declaraciones que ha hecho en relación a los megaproyectos porque hay muchos estudios no sólo de la península de Yucatán sino de los lugares donde se están llevando a cabo los megaproyectos en este país eso es por una parte el comentario que quería hacer y a Miguel preguntarle ya que tocó el tema del toxitud estuvimos presentes en la conferencia de prensa realizada el 10 de diciembre en el Centro Nacional de Comunicación Social CENCOS ahí el doctor Anmarín informó que desde el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología se iba a formar como un aspecto de área que iba a llevar a cabo estudios toxicológicos de los lugares donde fueron digamos visitados por los los eurodiputados entonces en ese sentido quiero preguntarle al compañero Miguel sobre ese seguimiento nos pareció muy importante ese trabajo que hizo hizo gran parte bueno compañeros de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales las mismas comunidades y ver también que es muy importante la unidad entre la articulación de las organizaciones de Puebla porque vimos presente ahí a la UPBA al Centro Antonio Esteban al Centro de Hechos Humanos Antonio Esteban a otras organizaciones que se están conjuntando y eso nos parece muy importante para lograr las luchas gracias buena tarde bueno de antemano les comentamos que en la cuestión de esta área de área de de hacer los análisis toxicológicos llegado a la comunidad o ni ni siquiera a ese infierno ambiental que así lo lo llamaron no han llegado y hay que hay algo muy interesante porque cuando Andrés Manuel dice en la mañanera que iba a enviar a a este señor Adelfo Regino del INPI o sea ambos allá en la comunidad no les creemos de hecho Adelfo Regino es un traidor allá en la cuestión de de cuando se forma el CNI o sea el primero estuvo este lado y ahora está en el en el INPI y de y de hecho nosotros en esas consultas como pasó en con lo de la termoeléctrica o sea son unas consultas amañadas son unas consultas que están fuera también de la cuestión legal les oportunistas entonces a esas dos personas nosotros en Zacatepec aunque aceptamos el diálogo pero no les creemos porque tanto Adelfo Regino como Toledo en la cuestión de que iban a llegar allá en la comunidad y también se comprometieron hacer una revisión y hacer unos estudios estudios químicos para checar el porcentaje de de materiales pesados pues que esos estudios van a ser como información reservada o sea que al fin de cuentas esos estudios pues no lo vamos a saber nosotros hasta de aquí a unos 5 o 6 años ya cuando los proyectos puedan acabar o sea en concreto este señor de Andrés Barreda apoyó en la cuestión de la difusión pero ya en la cuestión de aterrizar los compromisos allá en Puebla llevado a cabo de hecho nosotros tuvimos que hacer algún convenio con la UNAM para que se llevaran a cabo estos estudios estos análisis directamente con con ellos pero en esta cuestión no hemos tenido ningún ningún apoyo y los resultados y ninguna visita por parte de esta área que pudiera surgir si quien más que bueno mira este todos los días aprende uno muchas cosas y una de las los problemas que tenemos es que es un tren como si fuera una línea una vía que fuera a llevar todo lo que están planeando ellos pero los problemas serios es no no seguir la ruta del tren sino ver realmente qué es lo que está pasando en toda la provincia porque todos los problemas que tú planteaste los problemas del agua los problemas de los cenotes comunidades estamos viendo falta información se tocaste la mayor parte de tu vida por ejemplo perdí yo no sé por magia hace unos un par de días todo un plan todo un mapa que me trajeron de los cenotes la importancia de los cenotes y la contaminación que están llevando la península de Tocatán es plana y con poca agua el agua que tiene es muy profunda salvo la parte que va hacia el Caribe que es donde están principalmente los cenotes entonces realmente lo que nosotros tenemos que hacer profesionales de alguna cuestión ya sea en la política o en el recolocador es realmente tener los elementos para estar en las comunidades y las comunidades sepan que es lo que realmente está pasando la península de Tocatán desde finales de Asimismo tuvo un exceso de capital con todo el mercado del NG con aeropuertos eran trenes los que circulaban trenes de día corto que andaban por todos lados hubo un desarrollo de la península de la región en el que era realmente impresionante que ahora está llegando de otra forma que ahora es con un capital mucho más mucho más brutal pues que es muchas de las cosas lo de lo de lo del agua lo de las lo de las estos proyectos eólicos es tremendo veía una nota de el tamaño del barco chino que los trajo o sea realmente es tremendo por otro lado una noticia que en Alemania ya los están quitando y ya quieren sembrar o sea realmente Europa quiere regresar parece ser a un a un panorama más sencillo más con más trabajo para la juventud la juventud en Europa se está quedando sin trabajo ya sea por qué sé yo por exceso de estudiantes de graduados que ya no tienen donde ponerse y están regresando al campo eso es nosotros tenemos el campo nosotros tenemos todas esas cuestiones que nos podrían permitir pues bajo tus palabras tener una vida sana tener una vida honesta una vida en la que en la cual mi casa mi pequeño huerto familiar me dé un poco de café me dé unas ciguelas unos mangos me dé la satisfacción como decías tú como te enseñaba tu padre de llegar y hacer lo que es menester para comer para educar nada más o sea lo que necesitamos y lo digo en plural lo que necesitamos es tener toda esta información filtrarla y pasarla a las comunidades porque las las comunidades que están respondiendo son las comunidades que están directamente afectadas por el ferrocarril estementado pero realmente por ejemplo ayer me comentaba un compañero que vive allá en Ducatán la cantidad de las granjas porcinas y los cientos de miles de marranos que salen rumbo a China y a Japón que son además destazados y mandados en canal en unos rastros que son inimaginables o sea todas estas cuestiones están cabalgando como cabalgó en la península de Ducatán porque supuestamente una baja densidad de población la llegada de inmigrantes pero también decía otra gente todas esas gentes que se están quedando son como lo antiguamente se hablaba esos ejércitos nada más gracias bueno yo quería hacer dos preguntas una para para Pedro y para para Miguel obviamente hay como no es ni una hora después de que gana la 4T pero en términos de despojo este ¿qué es la continuidad? ¿cómo lo ven ustedes? Pedro tú hiciste un texto sobre el manual del despojo ¿qué es los nuevos ingredientes poniendo a esta nueva fórmula que creo están experimentando en la península con su implantación de cargos han surgido gobernadores han surgido varias estructuras que en otras épocas con los consejos supremos fueron a suplantar las las identidades comunitarias para apropiarse también políticamente de los territorios esa es una una de las cosas que que pudieran ustedes explicar cómo han llegado estas empresas y qué les han dicho ahorita el ejemplo que acabamos de ver es ilusión también se aprovechan estos foros donde hay medios para poder decir que están en todas partes la otra cosa es que yo pienso que no hay un proceso de que no es el tren no es el tren es un reordenamiento territorial que existe en la península el tren es solamente una fórmula de un distractor pero cuando ellos hablan de rutas de turismo como como la ruta de la guerra de castas eso es reordenar también el pensamiento histórico de los pueblos de la península y así ya los tienen y son varias es increíble que incluso el pensamiento se quiera modificar como parte de la historia entonces esa es una de las cosas y también si nos pueden decir hay otra cosa que nosotros vimos cuando estuvimos por allá es que los actores políticos se mutan de repente vemos en Calakumul Nishpujil ahorita que está el compañero los representantes pues todos eran del PRI o sea todos los que hablaron en esas asambleas eran los los de los funcionarios de Espujil el de turismo de Espujil entonces y se presentan como si fueran las autoridades las que están avalando los procesos de diálogo entonces estas formas no son son viejas estas las utilizaba el PRI igual uno va a Chiapas y entonces sembrando vida ahí lo encuentra uno que se lo llevan a la selva donde está tupido de árboles pero no les dan ningún árbol y zonas donde están cercanas al movimiento zapatista o sea realmente no tienen proyecto yo creo que si tienen un proyecto y este es simular que no hay proyecto porque claramente lo tienen ordenado y cada vez y cada vez que se acerca más los procesos dosifican la estrategia entonces creo que no hay que estar pensando que es un tren es un reordenamiento que no hay hay muchos que están modificando también las estrategias y que además algunos de ellos estuvieron de este lado o sea lo peor de todo es que conocen las formas las las fórmulas en las cuales se genera la resistencia y la otra cosa es que este si nos pudieran decir eso de los que parece que dos partes es igual bueno este algunas cosas esto me hace recordar un poco lo que dijo Franz Fanon que seguramente muchos de ustedes conocen máscaras blancas y piel negra no eso y también una compañera argentina que dijo una cosa interesante hay indios que trabajan de indios y cuando hay gente que reclama que se escuche la voz de los indios a veces la voz de la empresa en la voz de los indios y eso hay que tenerlo en cuenta si pues eso eso justamente confirma lo que estoy diciendo y también otra otra cosa importante decíamos hace un momento que las comunidades han ido en conflicto nos ha enfrentado y esto es la prueba creo que está muy claro y bueno un poco contestándole a este compañero eh lo nuevo en los ingredientes del espojo es este es este folclor que ha promovido el presidente de la república este este folclor haciéndolo pasar por por cultura indígena y está repartiendo no sé si bastones o bastonazos entonces eh está haciendo una propaganda pero no una información que son cosas distintas nuevo en esto es promover el folclor es hacer una propaganda como pueden ver bueno los que pudieron ver si no aquí traigo una copia de este de esta boleta que se usó para la consulta en el reverso de la de la boleta no hay ninguna cosa negativa que traiga el tren todo está puta chingón es un cielo esa chingadera no y que curioso entonces este lo lo hacen como propaganda eso no es información es propaganda y de eso estamos llenos de propaganda y justamente el resultado de esta propaganda es esta vergüenza y y una última cosa son los programas los programas en Quintana Roo creo no no tengo el dato pero se me hace que es el es la zona la península de Yucatán es la zona donde más dinero se ha derramado en los programas como moneda de cambio para que todo el mundo diga sí a estos megaproyectos eso es el problema muchas gracias Rosa María Garza también digo que soy antropóloga y trabajo aquí en la DEAS parece quiero recordar que uno de los objetivos primordiales de haber hecho de haber abierto este taller en defensa del territorio es justamente dar la voz a los que nunca la tienen ¿verdad? a los que se les ha sido negado de manera llana esta voz entonces a mí me parece que eso es importante recordarlo por eso siempre hemos privilegiado la presencia y la asistencia de luchadores sociales de comunidades y de luchadores por la vida y el territorio justamente para cumplir con este objetivo y otros que desafortunadamente se fueron que tienen una especie como de pequeño espíritu que es el pequeño priista que todos llevan dentro ¿no? que privilegian el no diálogo la calumnia etcétera etcétera nos acaba la señora con todo respeto lo digo porque pues se fue ¿verdad? no 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 quiso escuchar pero como bien dice Pedro esos son los intereses empresariales que a nosotros como taller no nos interesa darles la voz ellos tienen sus propios escenarios otra cuestión que me parece que hay que señalar es el vergonzante papel del INTI pero vergonzante porque en la reunión que hubo el el hace tres días en el anfiteatro de de San Ildefonso justamente Toledo y la compañera se fue se escurrió cuando venía el diálogo y venía la confrontación ¿no? es el pequeño priista que todos llevamos dentro bueno que ellos llevan dentro ellos llevan dentro ellos llevan dentro entonces en esa en esa reunión un un querido un colega muy querido que es Gilberto López y Livas mandó una videoconferencia y mandó un mensaje y él recordaba que en los años setentas cuando se hizo una lucha contra el Instituto Lingüístico de Verano se le nombraba al Instituto Lingüístico de Verano el Ministerio Minas Internas el Ministerio de las Colonias Internas porque de veras es vergonzante lo que están haciendo yo lo platicaré con los compañeros integrantes del taller pero creo que debemos dedicarle una mesa a este panel muchas gracias pues buenas tardes a todos a todas y pues a mí me parece que pues de alguna manera tenemos que recordar que lamentablemente vivimos en un país con una gran violencia hacia las mujeres y me parece que es muy importante que empecemos a tomar en cuenta cómo estos megaproyectos están relacionados con el aumento de la violencia en general y en particular hacia las mujeres porque creo que el tema no se ha visibilizado lo suficiente y pues sabemos justamente cómo ha sido la dolorosa trayectoria que tenemos en este país Ciudad Juárez hace unas décadas era como la parte más vergonzosa de nuestro territorio y ahora es el Estado de México también en términos de feminicidio pues es es muy doloroso es muy triste y creo que pues es es muy importante pues justamente hablar de cómo esta lucha por el despojo territorial también atraviesa el cuerpo de las mujeres como lo dice la compañera Rita Segato que es en nuestros cuerpos en donde se enmarca y se muestra la guerra entonces creo que pues es importante porque no hay ninguno de sus estudios ficticios de impacto ambiental no hay nada que hable de acerrencia desatada y eso también lo vemos pues particularmente en el caso de Veracruz en la zona en donde va a estar la parte del corredor transísmico y se ha visto que también se está aumentando en Oaxaca entonces eso también pues es importante no perderlo de vista gracias bueno yo soy investigador en esta institución posiblemente ojalá y no tan pronto Javier ponga en mente a nuestros no estrenados cerebros de cualquier manera también yo me uno a la idea de pueblos indígenas pero no tienes memoria histórica porque el INPI fue durante muchos años el Instituto Nacional de Protección a la Infancia tal vez por ahí tomaron el pero bueno lo que yo quisiera señalar es que relativo a este seminario en un ejercicio de ubicación la disputa por los territorios también pasa por la disputa por las instituciones y por las instituciones académicas en este momento la institución de parte de algunos funcionarios ellos plantean que el papel de los investigadores es documentar más no incidir eso ya es una toma de posición muy clara y de alguna manera la pregunta yo se las haría a ustedes ¿esperan ustedes algo de los trabajadores académicos? ¿puede haber alguna manera de que lo que estudiamos sirva de algo? entonces ha dejado comentar pero yo por eso señalo que este espacio es un espacio de los pocos espacios que hay de vinculación que están tratando de articular este trabajo de investigación con y de conservación y de difusión con el con los movimientos sociales y creo que este espacio es un espacio pero la pregunta de todas maneras vale la pena formularla de nuevo es decir Miguel Pedro ¿cómo ustedes valoran o qué podrían encargarle en ese lejano caso hipotético de que si hubiera de algo nuestro trabajo ¿qué es aportar si no hubiera un canal? y el canal no es tan robusto ni es tan permanente a veces es contingente y está además sometido a una a esfuerzos de vulneración cotidianos al interior de la misma institución o de las mismas instituciones es fácil mantener este espacio se ha tenido que dar adelante una serie de cosas y pensamos que el instituto y otras instituciones públicas no pueden avanzar nada sin la participación genuina de las poblaciones esa encomienda de cuidar de investigar de conservar el patrimonio cultural del país es tan grande que una institución con tal vez 700 o 800 investigadores no puede hacer y todos los demás trabajadores que la hacen posible no pueden cargarse de eso de manera ahora sí cautista entonces ¿cómo podemos mejorar y robustecer este canal que es a veces insólito ¿cómo podemos hacer eso y cuál es la perspectiva que ustedes tienen de de qué les serviría este trabajo a ustedes si nosotros no nos lo preguntamos ustedes tal vez si se lo pueden preguntar y sinceramente pueden decir bueno pues compraremos uno de esos cerebros y el negocio de su vida bueno si me gustaría contestar algunas cosas sobre el tema de el ejercicio de violencia contra las mujeres pues que menciona la compañera que bueno que lo menciona me parece y tiene tiene sus matices lo que acabamos de ver es también una violencia de las empresas contra las mujeres de manipularlas para echarlas contra nosotros con el discurso de equidad de género entonces también hay que tomarlo en cuenta es feminicidio también es enfrentarnos y porque quieren aprovecharse de de esa parte y entonces pues dicen es la voz de la mujer y hay que escucharlo ojalá fuera la voz de la mujer ni no de la empresa luego sobre la documentación que dice este compañero me parece interesante creo que es una cosa que no dije en mi exposición nosotros como asamblea de defensores del territorio maya muchichimbal surgimos justamente porque en la península de Yucatán hay un montón de y lo único que habían hecho es dedicarse a documentar entonces llegó un momento que yo me desesperé y vi una cosa allá en el en el facebook que pues a veces entre tantas pendejas que ve unos resulta una cosa interesante ¿no? de un meme donde unas personas se cayó un niño y todo el mundo documentando que se muera el niño hasta que se murió entonces todos diciendo aquí está el video donde mostramos que se murió el niño pero quien chingado se tiró para rescatar al niño ¿no? entonces eso han hecho las ONGs documentadas y nosotros dijimos pues es que hay que hacer algo más que eso no está mal documentar pero no es lo único que se puede hacer ni es lo lo más urgente que se tiene que hacer nosotros lo que queremos es que paren la invasión y el despojo de nuestra tierra con documentación o sin documentación que separe eso ¿qué creemos o qué esperamos que aporten? creo que no pedimos más nosotros lo que hemos aportado es la vida y esperamos que aporten eso también que si vas a perder tu trabajo tienes que saber que también puedes perder tu vida y si estamos conscientes de eso y nos pasa con el INA en Yucatán ahí lo voy a decir ni modos ya lo pensé pues cuando metimos un amparo le pedimos al INA que hiciera un documento donde muestra el tema del cenote y saben que nos contestaron esa información está clasificada y se los podemos dar dentro de 12 años digo y había uno allá que bueno también es maya pero de repente trabaja de indio y le dijimos oye tú estás en el INA ¿qué? no compañero yo puedo perder mi trabajo entonces cuando no estamos dispuestos a perder pues creo que tampoco estamos dispuestos a perder la vida y yo no quiero presumir pero pero yo trabajé para las iglesias yo tengo una primera licenciatura en teología y por la teología de la liberación me corrió una iglesia y me dolió mucho luego trabajé 22 y porque hice una marcha a favor de los 43 vacía la escuela obviamente sacamos 800 alumnos en horas de clase hicimos una marcha y me corrieron digo si no estamos dispuestos a perder la vida creo que dediquemos a nuestra chambita nada más y disculpen muchas gracias buenas tardes yo soy Lidia Salazar soy ex trabajadora del INA nunca fui investigadora pero tengo un gran un sentimiento a favor de todos los que sí hacen un trabajo por la sociedad por la comunidad por la defensa del patrimonio yo quería nomás comentar que en en este en este nueva en este ejercicio de este gobierno se debe tener claro que aunque muchos teníamos esperanza en Toledo Toledo desde un inicio el presidente del año pasado lo dijo en una presentación en el fondo de cultura económica de la condesa alguien le preguntó que qué opinaba sobre el tren mayor o sea no era el tema lo que dijo con claridad el hombre fue de que ante los índices de miseria no había opción o sea el hecho que las no tenga presupuesto no es casual va a ser una política de omisión porque van a permitir todo ahora contra el grupo México del río en Sonora eso es para sacar dinero o sea se ve clarísimo pero no han hecho ningún dictamen que sea a favor de la gente que ha sufrido la contaminación de todo ese territorio y es una contaminación que ya no les impide vivir lo que fue su casa y tenemos mucho lo del tren maya mal llamado maya bueno tenemos otro proyecto en zonas indígenas como el del tren que va hacia la Tarahumara y díganme a qué grupo indígena ha beneficiado ese tren solamente sirve para el turismo y para extraer los recursos de la estación para aportar una industria extractiva Toledo va a actuar en la omisión más completa con esa justificación esa supuesta justificación porque si realmente quisieras el desarrollo para los pueblos primero se les pregunta a los pueblos qué quieren que se haga de todas las comunidades sobre la base de esas ideas en función de su propia visión del mundo es que habría una política de respeto pero no la va a ver y yo creo que pues no solamente no están solos aunque estamos apartados estamos distantes por miles de clientes pero hay muchos mexicanos que estamos indignadísimos por lo que está pasando y que no esperábamos esa actitud brutal sobre el territorio sobre las poblaciones sobre la cultura que somos en este país no es la subordinación total arca política del señor Trump es indignante o sea creo que tenemos que tener claro que los luchadores sociales como ustedes hoy están siendo un grave colectivo sean hombres o sean mujeres sobre todo los defensores del territorio y que tenemos que buscar que la sociedad los acuerpe no están solos porque estén en alguna sierra que esta lucha esta lucha viene a quebrar los lazos el tejido social la cultura las expresiones todo lo que significa en este país gracias buenas tardes yo vengo yo soy Claudia Coratela yo soy periodista y vengo representando el grupo Salvemos la Selva este grupo ha sido conformado apoyando la cosmovisión maya y nos tenemos que dar todos cuenta de que en esa cosmovisión que quiero felicitar mucho a Pedro a Miguel también pero sobre todo a Pedro porque él de verdad es un verdadero líder que defiende los derechos humanos es necesitamos más líderes como él necesitamos escucharlos y no nada más escucharlos necesitamos aprender de ellos porque estamos pasando una crisis climática donde si perdemos el equilibrio de los elementos el agua la tierra el aire los árboles perdemos todos en México del río Sumacinta viene el 30% casi todos los estados que ahora están en una tremenda sequía estamos sufriendo una sequía en Oaxaca en Chiapas en Veracruz y partes de Yucatán así que yo los invito a todos los que estén aquí presentes a que nos unamos a ellos y que de verdad respondamos a sus voces que son voces ya de auxilio porque si no nos unimos a proteger lo que ellos nos están protegiendo para nosotros la selva vive gracias a su tradición milenaria sin su tradición no vamos a sobrevivir necesitamos unirnos a ellos y aprender de ellos que existan más talleres y más invitaciones a estos líderes que están defendiendo los derechos no nada más de su comunidad son derechos para México gracias felicidades pues ya nada más para cerrar lo que comentaba o comenta nuestra vocera Marichuy con respecto a la continuidad de estos proyectos de muerte pues ahora con este nuevo gobierno los agiliza más más este difícil para nosotros porque ya nos conocen bien o sea que muchas personas que estaban de este lado pues ahora se pasaron del lado de la destrucción comentarles que en Calalmul el día 28 y 20 ya será una asamblea del CNI y también comentarles que para el próximo 20 20 de de febrero 20, 21 y 22 el 20 se va a llevar a cabo acciones dislocadas en toda la República Mexicana con respecto a Samir Vive la lucha sigue algunos eventos allá en Zacatepec y ya para el día el día 21 vamos a hacer una manifestación en Comisión Federal de Electricidad y de allá nos vamos a ir a la Fiscalía o la Procuraduría General de la República y para el 2022 se va a llevar a cabo del CNI y del SIG a llena mil 5 y pues invitados a todos y yo creo que si dejamos de de si abandonamos un poco las comodidades que todos tenemos yo creo que vamos a ser más más felices buenas buenas tardes yo soy Raimundo Espinosa y bueno me da mucho gusto estar con ustedes varios nos conocemos y solo pedí la palabra pues para saludar a Pedro pero sobre todo pues para reconocer su valor y la capacidad que ha tenido junto con otros compañeros muchos otros compañeros que han apoyado en este proceso pues de construcción de la pues de Muximbal de la asamblea ¿no? que a mí me parece el proceso de construcción social de defensa del territorio de protección del medio ambiente pues más importante que sea generado en los últimos años en la península de Yucatán y además y sobre todo porque es auténtico ¿no? en relación con un punto que bueno pues hemos platicado mucho que es la necesidad de que sean las propias comunidades y los pueblos quienes se encabecen quienes sean sujetos sino objeto de sus propios procesos de defensa de territorios ¿no? y me parece que Muximbal ha sido ejemplo precisamente de eso ¿no? y además con principios muy pues muy firmes muy bien dice Pedro pues hay indígenas que trabajan de indígenas ¿no? y que pues son capaces de ofertar y de recibir a cambio de su dignidad y de renunciar a su dignidad y sus principios y de manipular su propia identidad pues para prestarla a los mejores que son los propios enemigos del pueblo ¿no? pero Muximbal no eso no es lo que ha sucedido al contrario me parece que es ejemplar precisamente porque pues no solamente frente a estos personajes que de inmediato pues uno los identifica como espurios y brotan ¿no? o sea no se aguantan las ganas y bueno se decidieron y ya se fueron nunca nunca iban a escuchar nunca escucharon vinieron a decir a romper a provocar este lo hicieron y ya se fueron ¿no? en cambio bueno y además frente a otros personajes pues más sublimes ¿no? a los que también Pedro pues se ha referido y han sido organizaciones ¿no? la manera en la que los sonigeneros de derechos humanos pues también toman el control de los procesos colectivos no solo para documentar ojalá solo fuera para documentar lo hacen usurpando la representación de las comunidades y eso es más grave ¿no? y procesos en la península de Yucatán hay muchos afortunadamente en los que participa Muchimbal y donde ha estado Pedro pues más sublas y esto pues también es motivo de pues de orgullo y de reconocimiento me parece hacia Pedro y todos los demás compañeros ¿no? que han estado en estos en estos procesos y también bueno pues la esta defensa que siempre han hecho que siempre en la que siempre han insistido no solamente frente grupos que realmente están tratando de entrar a las comunidades de coctar a la gente y de incluso pues de pues que les decíamos ¿te acuerdas Pedro? pues los marranos ¿no? los que se convierten los convertidos ¿no? que esta expresión que se usaba para los judíos conversos bueno los marranos también están en el mundo indígena no solamente estos no solamente los derechos humaneros ¿no? sino también pues una una clase más un grupo más que soy es el que yo siempre insisto porque es el que con el que me toca mucho convivir pues es que es precisamente el de los abogados o sea ¿cuántos abogados charlatanes ¿no? mediocres sin compromiso social pero además ¿no? pues no se ofrecen para llevar los procesos y vayas de